Bienvenidos otra vez aquí al diplomado de especialización ya en gestión y monitor ambiental. Específicamente hoy día vamos a hablar sobre evaluación de impacto ambiental, ¿Ya? Al un tema sí es bastante extenso, ¿Ya? Para lo cual eh el día de hoy lo lo reduje un poco eh más aplicado ya hacia hacia lo que actualmente la evaluación de impacto ambiental se está se está dando aquí a nivel nacional, ¿Ya? Entonces comenzamos. Comenzamos, ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre fundamentos del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental. Bien, vamos a ver cómo es el proceso de evaluación del impacto ambiental y vamos a hacer la identificación de impactos ambientales. Chicos, les recomiendo, ya les recomiendo de que en la clase de hoy, ya si están por celular, ya pásense a una laptop, a una computadora, ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacer tres talleres, ¿Sí? Tres talleres de que, bueno, si están en el celular se les va a complicar un poco. Bien, uno de ellos por ejemplo vamos a identificar los impactos ambientales a través de la identificación de las actividades de un determinado proyecto, los aspectos ambientales y sus componentes ambientales. Y vamos a hablar sobre la caracterización de los impactos ambientales. En específico, ¿Ya? En específico vamos a a trabajar esta metodología, la metodología de Conesa. Bien, entonces iniciamos, ¿Ya? Iniciamos. Fundamentos del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿Ya? Nosotros sabemos que el CEIA es conformante, ¿No? Del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Bien. El cual, ¿Quién es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental? A ver, díganme. ¿Quién es el ente rector? Pueden alzar el micro o pueden escribirlo por el chat, ahí díganme. ¿Quién es el ente rector? El Minam. El Minam, exacto. Es el Ministerio del Ambiente, ¿Ya? Al igual, ¿Ya? Que el ente rector también es del CEIA, también es el Minam. ¿Sí? ¿De qué otro sistema es el ente rector del Minam? A ver, el CINIA es el Sistema Nacional de Información Ambiental, ¿Ya? De Información Ambiental. El CINAMPE es de áreas naturales, ¿No es cierto? El CINEFA de evaluación fiscalización ambiental y este es el de recursos id. ¿Bien? El Minam comparte ya, o bueno, lleva la rectoría, ¿No? Más allá del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, lleva la rectoría de todo el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y del Sistema Nacional de Información Ambiental. ¿Bien? Sin AMPE, este, ente rector, ¿Quién es? El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Quién es el rector, chicos? El Cernán. El Cernán, exacto, bien, dijo Rodrigo Crono, muy bien, es el Cernán. Es muy importante que sepa el Cernán. ¿Bien? Sin EFA, ¿Quién es el Centro, rector? La OEFA. OEFA, muy bien, Usted, OEFA. ¿Y de recursos hídricos? El ANA. El ANA. Ya, si es la ANA, ¿No? Porque la Autoridad Nacional del ANA. La ANA, perdón. Sí, muy bien, muy bien, ya, es muy importante, ¿Sí? Muy importante que dentro del sistema, ¿No? Del CIA, nosotros sabemos que tanto el Cernán como la Autoridad Nacional del Agua, ya, son, ¿Qué? Son, este, opinadores técnicos, ya, dentro de este, de este instrumento de gestión de los, de los estudios de impacto ambiental, ¿Ya? ¿Qué quiere decir opinadores técnicos? Quiere decir de que, si tanto el Cernán o la Autoridad Nacional del Agua dice que este proyecto no es compatible o no es viable, ya más allá de que, digamos, todo el proceso, eh, o todo el proceso de evaluación, o todo el, la calidad de, este, digamos, todo lo que va a ofrecer el proyecto por la parte social, digamos, va a ser positivo, digamos, si tanto Cernán o Ana dice que, este, no es viable, simplemente ese proyecto no va, ya, no va, ¿Sí? Y otro detalle más, ¿Sí? Otro detalle de que, miren, estos organismos, el Cernán, el ANA, el OEFA, están adscritos al Ministerio, perdón, perdón, el Cernán y el OEFA están adscritos al Ministerio del Ambiente. El ANA, está inscrito, ¿A qué? Al Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿No? El, antes llamado, este, Mina, este, Minagri, ¿No? El Ministerio de Agricultura y Riego, ahora es Ministerio de Desarrollo Agrario. ¿Bien? Entonces, miren que este sistema, ¿A qué es el CEIA? Nos indica, ¿Vale? Es un sistema único, dice, coordinado y transversal a todos los sectores, cuyo objetivo, ¿Qué es? Identificar, prevenir y corregir. ¿Qué cosa? Impactos ambientales negativos, significativos. ¿Bien? ¿Bien? Nos dice, ya, que él se nace, ya, y las autoridades competentes, ya, vamos a ver, ¿Cuáles son esas autoridades competentes? Gobiernos regionales y locales, dice, conduce, ya, todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, ya, a través de qué, categorización, vamos a ver qué es la categorización, ¿Bien? Y la revisión y aprobación de los estudios ambientales. ¿Bien? Este es más, este, esta pirámide nos muestra un poco, eh, cómo se viene conformando, o cómo se conforma todo el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental. ¿Sí? Como ente rector, sabemos que es el Ministerio del Ambiente. ¿Ya? Nos indica, ¿No? Que dicta normas y establece procedimientos relacionados, ¿No? Con todo, con todo el sistema. ¿Bien? Eh, coordina con las entidades públicas, su aplicación, o responsable de su correcto funcionario. Las autoridades competentes, ¿Sí? Pueden ser las autoridades sectoriales nacionales. ¿A qué autoridades nos referimos? ¿Cuáles son esas autoridades sectoriales? ¿Qué? ¿Cuáles son esas autoridades sectoriales? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, chicos? ¿Cuáles son los ministerios? ¿Ya? Son los ministerios. ¿Bien? Esas son las autoridades sectoriales competentes. ¿Ya? ¿Cuáles son sus ministerios? Está el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio, este, de transportes, ah, ministerio de, a ver, voy a, ahora sí. ¿Ya? El ministerio, me dicen si, se sigue escuchando bajo, ¿Ya? Para, tal vez, o bien, que a veces cuando entro con video, activarlo para que, ya. ¿Qué ministerios? ¿Sí? Se encuentran los ministerios, ¿No? Energía y Minas, Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, ¿Ya? Ministerio de Defensa, Ministerio de Producción, etcétera. ¿Ya? Esas son las autoridades competentes. ¿Sí? ¿Qué nos decía, qué nos decía acá? ¿Ya? Con, eh, conjuntamente con el CENACE, ¿Qué hacen qué? Que conducen el proceso de evaluación del impacto ambiental. ¿Ok? Los opinadores técnicos, como mencionábamos, el CERNAM y la Autoridad Nacional del Agua. Y la CERNAM, ¿Sí? La CERNAM, ¿Sí? La CERNAM a través de su función de fiscalización y sanción ambiental. Y miren cómo a través de esto, a través de la fiscalización, es que ambos sistemas se interrelacionan. ¿Ya? Tanto el CIA, ¿Sí? Tanto el CIA como el CINEF. ¿Bien? Y, bueno, las consultoras, ¿No? Las que realizan o llevan a cabo, ¿No? Los estudios de impacto ambiental. Los titulares, ¿No? De los proyectos y la sociedad civil con su, con la, con su responsabilidad, ¿No? En tener, eh, eh, participación ciudadana, ¿No? Dentro de todos los estudios de impacto ambiental. ¿Sí? Entonces, hablamos de las categorías del CIA. Bien, la normativa, ¿Bien, chicos? La normativa, ya establece tres categorías. Esto seguro ya lo saben, o bien, no, ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Sí? Categoriza los proyectos de inversión en tres tipos. En declaraciones de impacto ambiental, semidetallados, y los detallados, ¿No? Categoría uno, dos y tres. ¿Bien? La declaración de impacto ambiental, nos indica que son aquellos, ¿No? Aquellos proyectos que generan impactos leves. Los semidetallados, impactos moderados, y los detallados, impactos significativos. Los encargados de llevar a cabo, ya, la revisión, aprobación, ¿No? De, o emisión, tanto aprobación, desaprobación, emisión de la certificación ambiental de días, y semidetallados, son los sectores competentes. ¿Cuáles son, diríamos, ¿No? Los ministerios, principalmente. ¿Ya? El CENACE, ya, el CENACE es el organismo responsable de llevar a cabo, ¿No? La revisión de estudios de impacto ambiental detallados. ¿Sí? Solamente detallados. Detallados. Algo muy importante acá, que, a excepción, ya que el CENACE puede emitir certificación ambiental, ya, certificación ambiental, a estudios semidetallados, para qué tipo de proyectos, para proyectos de infraestructura de residuos sólidos. Bien, esta es la única que, la única competencia en semidetallados que tiene el CENACE. Lo demás, son detallados. Más allá, de que, el CENACE también evalúa EVAP. ¿Qué son los EVAP? ¿Han escuchado alguna vez los EVAP? ¿Qué son los EVAP? ¿Qué son los EVAP? No, las evaluaciones, a ver, ¿Qué nos dice? Evaluación preliminar, muy bien. Las evaluaciones ambientales preliminares, que nos ayudan a qué? A determinar, ¿No? Si un proyecto, se encuentra, en categoría 1, categoría 2, o categoría 3. ¿Bien? Y, a ver, yo les pregunto, ¿Cómo sé que mi proyecto, bueno, existen proyectos, ¿Sí? Que se encuentran dentro del CIA, y se encuentran fuera del Sistema Nacional de Evaluación y Pacto Ambiente. ¿Cómo sé, ya, quién está dentro, quién está fuera? Porque, los que están dentro del CIA, están obligados, ¿A qué? A tramitar certificación ambiental. ¿Ya? Y los que están fuera, no están obligados. ¿Pero cómo sé? ¿Ya? Esa responsabilidad, a ver, vamos a buscar. La establece, el Ministerio del Ambiente. A través de resoluciones ministeriales. ¿Sí? La primera resolución que sacó, fue, el 2011. ¿Ya? Esta de acá. ¿Sí? Resolución ministerial 157-2011. ¿Ya? ¿Dónde establece una lista de inclusión de proyectos sujetos al CIA? ¿Bien? Acá establece una lista. Por ejemplo, ¿No? El sector agricultura. Vamos a ver acá. Sector agricultura. ¿No? ¿Qué tipos de proyectos están sujetos al CIA? ¿No? Que requieren, este, certificación. Construcciones rurales, por ejemplo, proyectos de cultivos agrícolas. Desmota de prensado de algodón. Limpieza. Selección y empacada de frutas y hortalizas. Producción y transformación pecuaria. Irrigaciones. Producción y transformación pecuaria. ¿Ya? Acá, mediante esta resolución, establece la lista de proyectos que están sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Ya? Y a lo largo, ¿No? Del 2011 a 2013, por ejemplo, fue sacando más resoluciones. ¿Ya? Donde incluía más proyectos. ¿Sí? Por ejemplo, esta resolución 2248. 248, pues, 298 de 2013. ¿Sí? Agrega, este, más proyectos para agricultura, por ejemplo. ¿No? Que no estaban considerados en esta resolución, en esta primera resolución. Agrega, por ejemplo, irrigaciones. ¿Sí? Y, a ver, ¿Cuántas resoluciones tengo? Tres, seis, siete resoluciones. Por ejemplo, esta del 2017. Ya, cada, cada, prácticamente cada año ha estado sacando resoluciones. Ya, para agregar proyectos que se encuentren sujetos al SIA. Sí, si mi proyecto se encuentra sujeto al SIA, entonces corresponde certificación ambiental. ¿Sí? Pero, si está fuera, ¿Ya? Si está fuera, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los proyectos que están fuera del sistema nacional? No requieren certificación ambiental. No requieren certificación ambiental. ¿Sí? Pero, aunque no requieran, ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice la norma? Ahora vamos a revisar la norma, ¿Ya? Para que usted lo interprete. ¿Qué me dice el reglamento? Esto, el estudio de impacto ambiental, chicos, es, este, aplica demasiado, es, en la base es normativo, normativo. ¿Ya? Entonces, siempre deben tener, este, la norma actualizada a la mano, siempre deben conocer. ¿Sí? Entonces, a ver, déjenme buscar. ¿Sí? Aquí, a ver, les voy a mostrar. ¿Ya? Y ustedes lo van a interpretar. ¿Qué significa? ¿Sí? Y, miren, en el artículo trece, ya de la ley, nos dice, ¿No? Los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos, ya en el CEIA, dice, son considerados instrumentos complementarios, dice. Las obligaciones que se establezcan en dichos instrumentos deben ser determinadas de forma concordante con los objetivos, principios, ¿No? Bajo un enfoque de ley y el presidente, bajo un enfoque de integridad. Y, ya, eh, de tal forma que se adopten medidas tan eficaces para proteger mejor la salud de las personas, la calidad, tal. A ver. Este es de la ley. Ya, a ver, nos vamos a quedar con este concepto. Y hay otro más. Aquí. Ya, artículo veintitrés, nos dice, ya, proyectos, actividades, obras y otros no comprendidas en el CEIA. ¿Ya? ¿Qué dice? Sin perjuicio, dice, de lo señalado, del artículo precedente, de las normas especiales que emitan, ¿No? Los proyectos, actividades, obras y demás, dice, que no estén comprendidos en el CEIA, dice, deben ser desarrollados, ya, de conformidad con el marco legal vigente. Y, miren, debiendo el titular de los mismos, cumplir todas las normas generales emitidas para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruido, suelo, conservación del patrimonio natural, cultural, zonificación, construcción y otros. Ajá. Ya. O sea, les decía, ¿Sí? Los proyectos que no se encuentran, ¿No? Incluidos, ¿No? En las listas que establece, ¿No? El Ministerio del Ambiente. No estamos, no estamos obligados a tramitar certificación ambiental, pero me dice, que deben cumplir, ¿No? Las normas, ¿No? Para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes. ¿Y cómo hago ese cumplimiento, chicos? ¿Qué creen? ¿Cómo hago el cumplimiento? Díganme. ¿Ustedes creen, este, ya, si mi proyecto no está incluido dentro del CIA, es decir, que no requiere certificación ambiental? Entonces, ¿Tendría que llevar a cabo un estudio de impacto ambiental? Un PAMA. A ver, Luis, un PAMA es un instrumento de gestión, ¿Ya? Para proyectos que ya se encuentran en ejecución, ¿Ya? Es un cierto, un programa de adecuación y manejo ambiental, ¿Sí? Es para proyectos, ¿No? Que, si han ejecutado, digamos, al primer, segundo mes, ya han iniciado, digamos, actividades de construcción. Pero, digamos, que, eh, este proyecto requería, eh, certificación. Bueno, entonces, ya no se le da, ya no se realiza un estudio de impacto ambiental, sino se realiza un PAMA. Bien, estamos, aquí estamos hablando de proyectos, ¿Ya? Antes de la ejecución. Sí, antes. ¿Sí? La certificación ambiental es antes de que se ejecute. ¿Ya? Pero ahí, a ver, al PAMA, si le quitas una, ¿Qué sería? ¿Un plan de manejo ambiental? Un plan de manejo ambiental, exacto, exacto. ¿Sí? Bien, para aquellos proyectos, ¿Sí? Que no están comprendidos dentro del CIA, dice, no es necesario llevar a cabo todo el proceso administrativo que conlleva la certificación ambiental. Y, sin embargo, no debemos cumplir con el titular del proyecto de cumplir, ¿Cierto? Con el manejo de residuos sólidos, con el manejo de agua, con el manejo de fluentes. Y a través de qué instrumentos hacemos eso, a través de un plan de manejo ambiental. ¿Ya? Y nosotros sabemos que el plan de manejo ambiental nace de qué? De un estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Eso quiere decir que el estudio de impacto ambiental lo realizamos para todo tipo de proyectos. Si este tenga o no la obligatoriedad, ¿Ya? De, de, este, tramitar o la certificación ambiental. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ya tened en cuenta este, este artículo que establece el, este, este es el reglamento. Ya lo anterior que vimos era de la, de la ley. ¿Bien? Ahora, a, a ver, ya, a ver, sigamos, sigamos. Estábamos hablando de elevar. ¿Bien? 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 Entonces, miren, chicos. Ya cada sector, cada sector establece, este, lo que se denomina categorización anticipada, ¿No? Categoría anticipada de determinados proyectos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿No? Hay proyectos que son similares, digamos, en su ejecución, ¿Ya? Por la naturaleza del ministerio, ¿No? De ahí, este, digamos, ¿No? Por ejemplo, el ministerio de transporte es, este, construcción de vías, construcción de carreteras, un mejoramiento de carreteras, ¿Ya? Y lo que hace cada ministerio, bueno, determinados ministerios, es tener una categorización anticipada para proyectos similares. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Es decir, a ver, les voy a mostrar. Acá. Por ejemplo, ¿No? Del MTS. ¿No? El paso ambiental. Verón, chicos, me fui un ratito. Acá. Ya, los ministerios, sí, establecen clasificación anticipada. Ya, nos dice acá, por ejemplo, del ministerio de transportes, ¿Ya? Para, por ejemplo, para proyectos de inversión con características comunes o similares. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Es decir, por ejemplo, que yo, si yo tengo un proyecto de creación de carretera, y que se encuentre dentro de la red vial nacional y que sea creación, o sea, sin trazo existente, ¿Ya? Esta categoría la han asignado como... Ya, ya, Luis, no hay problema, está bien. Este, ¿Cómo? Categoría. Ella, detallado. Ya, detallado. ¿Sí? A ver, si tengo un proyecto, por ejemplo, acá dice, ¿No? Mejoramiento de infraestructura vial interurbana, que incluye trazos nuevos, ¿No? Y que este trazo se ubique dentro de áreas naturales protegidas, somas de amortiguamiento, área de conservación, ¿No? O que intervenga, ¿No? Este, humedales, bosques maduros, ¿A esto a qué se le denomina? Este, ecosistemas frágiles, ¿Ya? Bien, lo han categorizado como detallado. ¿Bien? Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Si el Ministerio de Transporte, ¿Ya? Establece una clasificación anticipada para proyectos similares, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿Sí? Si tengo un proyecto, ¿No? Creación de carretera, red vial, detallado, Nosotros sabemos que SENACE, ¿No? Revisa detallados. Entonces, este proyecto estaría dirigido al SENACE. ¿Sí? Al SENACE. ¿Bien? ¿Bien? En cambio, si tengo un proyecto, ¿No? Que es de mejoramiento de infraestructura vial, dice, Nuevo trazo, menor o igual, 15 kilómetros, ¿No? Que cumple estas características, semidetallado, ¿Sí? Esa certificación ambiental la tendría que emitir, ¿Quién? El Ministerio de Transportes. ¿Ya? El Ministerio de Transportes. ¿Sí? Entonces, ya, digamos, establecen así, ¿No? El Ministerio de, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes, ¿No? Categorización anticipada. ¿Ya? Y entonces, ¿Cuándo aplica un EVAP? ¿Cuándo creen que aplica un EVAP? ¿No? Un EVAP, veamos, que aplicaba, ¿No? Para, que veíamos, ¿No? Un EVAP sirve para categorizar el proyecto, ¿Sí? Ya sea en declaración de impacto, en semidetallado, detallado, o en detallado, ¿Sí? Pero, ¿Por qué algunos proyectos, digamos, al final se van como EVAP? ¿Sí? A mí, hay que tener en cuenta esto. Chicos, por ejemplo. Por ejemplo, acá, vamos a tocar este, 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 este acá. Este resalta. ¿Ya? Sabemos que creación de infraestructura vial interurbana, ¿Ya? Creación de infraestructura vial interurbana, ¿Ya? Es un proyecto que se encuentra dentro del listado, ¿Ya? De proyectos que establece el MINA, y están incluidos en el CEIA. ¿Ya? Está dentro. ¿Sí? Pero aquí miren, ¿No? Para creación de infraestructura vial interurbana, red vial vecinal, la menor o igual a cinco kilómetros. Fuera de áreas naturales protegidas, fuera de áreas de conservación regional, fuera de ecosistemas frágiles, ¿Ya? Establece como DIR. ¿Ya? Si mi proyecto cumple estas características, es una declaración de impacto ambiental, y lo revisa el Ministerio de Transporte. ¿Pero qué pasa si yo tengo un proyecto, ¿Ya? Que ya está fuera de área natural protegida, ¿Ya? Ya. No, no está fuera. Ya está fuera de área natural protegida, pero sí está dentro de zona de amortiguamiento. Y tal vez sí está afectando a un muedal, pero solo mide seis kilómetros. ¿Sí? Y busco, sigo buscando, digamos, ponerse en características. Mejoramiento como creación, ¿No? Como creación, miren, el MTC solo establece hasta cinco kilómetros. ¿Ya? Para, este, redes, redes viales, este, vecinal, redes vial vecinal. ¿Ya? ¿Qué pasaría si tengo un proyecto que es de siete kilómetros? De siete, no sé, quince, veinte kilómetros. Y ahí que, bueno, está dentro de zona de amortiguamiento, ¿Ya? Y afecta tal vez a un muedal, qué sé yo. ¿Ya? Ese tipo de proyecto, digamos, no está dentro de estas categorías, ¿Ya? Que establece acá el MTC de Transporte. Entonces, conllevaría hacer una evaluación ambiental preliminar. ¿Ya? Y ahí el titular del proyecto, ¿No? Dentro del EVAD, lo propone de repente como cementallado, detallado. ¿Y quién revisa eso? Es el CENAS. ¿Ya? Es el CENAS. ¿Sí? Y el CENAS establece, ¿Ya? Si ese proyecto es declaración de impacto ambiental, semidetallado o detallado. Si es detallado, ellos mismos lo revisan. Si es semidetallado, ellos solamente aprueban los términos de referencia y el plan de participación ciudadana del proyecto. ¿Bien? Y si es declaración de impacto ambiental, el proyecto es aprobado automáticamente. ¿Ya? Esa peculiaridad del EVAD. ¿Sí? Esa peculiaridad del EVAD. ¿Bien? Chicos, si tienen consultas, dudas, no tengan problema en hacérmelas llegar. Si no lo entienden, lo puedo volver a explicar. ¿Ya? Entonces, veamos un pequeño video sobre la clasificación de los proyectos de inversión. ¿Bien? En el ABC de CENAS explicaremos sobre la clasificación de los proyectos de inversión. En el Perú, todos los proyectos de inversión deben obtener una certificación ambiental antes del inicio de actividades para asegurar que se realice en equilibrio con la naturaleza y el entorno social. Por ello, mediante la clasificación ambiental de proyectos, se establece la categoría a la cual pertenece según los posibles impactos ambientales que puedan generar. Categoría 1. En esta categoría se encuentran los proyectos que generan impactos ambientales negativos leves y le corresponde una declaración de impacto ambiental. Categoría 2. Se encuentran los proyectos que generan impactos ambientales negativos moderados y le corresponde un estudio de impacto ambiental semi-detallado. Categoría 3. Se encuentran los proyectos de inversión que generan impactos ambientales negativos altos y les corresponde un estudio de impacto ambiental detallado. ¿Pero cómo sabemos a qué categoría pertenece un proyecto de inversión? Para ello, es necesario conocer a qué modalidad de clasificación ambiental pertenece el proyecto de inversión. La clasificación anticipada de actividades comunes se aplica cuando, atendiendo a las características comunes o similares de los proyectos, el Estado establece previamente en una norma la clasificación de los mismos. La evaluación preliminar, EVAP, se aplica cuando no existe una clasificación anticipada para un tipo de proyecto. Por ello, el titular debe presentar una EVAP al Estado para determinar la categoría del proyecto de inversión, cuya evaluación está a cargo del SENACE. El SENACE determina qué categoría corresponde a un proyecto de inversión de los subsectores electricidad, minería, hidrocarburos, agricultura, infraestructura de transportes y salud relacionado a infraestructura de residuos sólidos. Asimismo, poco a poco, el SENACE irá asumiendo proyectos de otros sectores. Pero, ¿qué se toma en cuenta para la clasificación ambiental de los proyectos de inversión? Pues, la clasificación de los criterios de protección ambiental tales como la protección de la salud de las personas, la protección de la calidad ambiental, la protección de las áreas naturales protegidas, las protecciones de los sistemas de vida y comunidades, entre otros señalados en el anexo 5 del reglamento del CIA. A ver, acá, Karen, tengo una consulta sobre los proyectos fuera del CIA, ¿cuáles hay más aparte de esta? ¿Qué proyectos están fuera del CIA? A ver, el plan de manejo ambiental lo aplicamos ya para poder cumplir, ¿no?, con lo que les mostré acá. el plan de manejo ambiental lo aplicamos en aquellos proyectos que están fuera del CIA para cumplir con este artículo, ¿sí?, para hacer manejo de residuos sólidos, de aguas, de fluencia, emisiones, ¿bien? ¿Qué proyectos se encuentran fuera ya fuera del CIA? A ver, chicos, hasta el 2000, a ver, voy a ver la nota. El dinero. Los, los proyectos fuera del CIA, allá, a ver, allá, a ver, por ejemplo, ya, este, ahí está viendo la aplicación de, ya, pistas y veredas, por ejemplo, proyecto de pistas y veredas, ya, mejoramiento de pistas y veredas, ¿sí?, puede ser, vemos, vamos a buscar acá en la resolución el sector transporte, ya, y vemos si hay algo referente a pistas y veredas, por la construcción de infraestructura de alcance nacional, rehabilitación, mejoramiento de transportes de alcance, carretera, aeropuerto, construcción, puentes, rehabilitación, veredas dentro del derecho de vía, mantenimiento de proyectos, actividades de dragado, infraestructura, de instalación, operación de infraestructura, y vemos la modificatoria, algo de frente a pistas y veredas, acá solamente pavimentación de avenidas y vías principales, le mencioné, ya, construcción de embarcadero, ampliación de aeródromos, aeródromos, ferrocarril, servicio de mejoramiento de mis soluciones, conservación vial, no, no hay, ya, entonces, miren, por ejemplo, un proyecto de mejoramiento, construcción, o creación de pistas y veredas, no está incluido, ya, no está incluido dentro, ya, del sistema nacional de evaluación pasada, ya, por lo tanto, si, el título del proyecto que va a ejecutar, no está obligado, ¿no?, a tramitar certificación ambiental, ¿sí? Sí, sin embargo, sin embargo, ya, para este proyecto, digamos, para ese proyecto de pistas y veredas, se tiene que llevar a cabo, ¿sí?, un instrumento de gestión ambiental, ¿y mediante qué? Mediante, este, la propuesta de un plan de manejo ambiental, ¿ya? pero van a ver, ya, ustedes como profesionales, para que puedan proponer o llevar a cabo un plan de manejo ambiental, es necesario efectuar, sí o sí, un, un estudio de impacto ambiental, ¿ya? tal vez no a detalle como un estudio de impacto ambiental, este, tan detallado dentro como días, en detallado, detallado, sino aquel, un estudio de impacto ambiental, ya que incluya, este, aspectos básicos, ¿no?, como, ahora vamos a ver, ¿no?, descripciones del proyecto, qué es lo que, qué es lo que va, qué actividades ejecuta el proyecto, ¿sí?, una línea base general, ¿ya?, y en base a eso se hace una, una, una caracterización que vamos a ver ahorita, una caracterización de este impacto ambiental, ¿ya? Ahora, otro tipo de proyecto, por ejemplo, que estaba fuera, ¿ya?, del CIA, por ejemplo, son, este, los, los proyectos, ya, de mejoramiento de instituciones educativas, ¿ya?, hasta el dos mil, ven, a ver, esta, esta, ¿cuándo es?, hasta el dos mil veintiuno, ya, hasta el dos mil veinte incluso, ¿sí?, el Ministerio de Educación, por ejemplo, no contaba, ya, era uno de los sectores que no estaban dentro del Sistema Nacional de la Evociación, ¿ya?, uno veía acá, por ejemplo, el sector agricultura, en las resoluciones, ¿no?, transportes, comunicaciones, salud, ¿ya?, acá solamente en construcción de saneamiento para el Ministerio de Vivienda, establecía, ¿sí?, proyectos, acá, infraestructura, servicios públicos de alta densidad, ¿ya?, esto hace referencia a, a la población, ¿ya?, entonces, hay, hay un término ahí en el INE, ¿ya?, y, ahí establece cuánto corresponde a alta densidad, ¿ya?, puede ser para núcleos urbanos con población, creo que mayores a quinientos mil habitantes, si no me equivoco, ¿ya?, pero, vean ustedes que hay, por ejemplo, en zonas rurales, ¿sí?, donde, este, ahí, los pobladores llegaran, fue, a diez mil, quince mil habitantes, ¿sí?, ¿no?, y eran proyectos, ¿no?, de mejoramiento, construcción de colegios, instituciones educativas, ¿ya?, y esos, por ejemplo, eran proyectos que no estaban dentro del Sistema Nacional de la Evociación Importante, ¿ya?, pero eso no era excluyente, ¿no?, de que se tenía que obviar, de llevar a cabo, ¿no?, manejo de residuos sólidos, manejo de aguas, ¿no?, ¿ya?, ese tipo de proyectos se tiene que efectuar, ¿no?, todo un instrumento de gestión, eso es como vamos a explicar, sin embargo, miren, ya, salió esta resolución ministerial el doce de agosto del dos mil veintiuno, en donde, en donde asigna a la Dirección General de Infraestructura Educativa funciones de materia ambiental del sector de educación, ¿ya?, aquí sí estoy un poquito desactualizado, ¿ya?, pues es muy importante que ustedes investiguen actualmente cómo está llevando a cabo, por ejemplo, el Ministerio de Educación a través de esta Dirección General de Infraestructura Educativa, ¿ya?, para esos tipos de proyectos, ¿sí?, de mejoramiento de infraestructura educativa, este, construcción, ¿ya?, o sea, esos eran tipos de proyectos que no estaban, que no eran obligatorios emitir certificación ambiental, pero a partir, mira, de esta resolución, ¿ya?, esta Dirección General está encarga de realizar la evaluación de impacto ambiental, ¿no?, de proyectos de inversión del sector educación, ¿sí?, entonces, para ese tipo de proyectos ya debe estar, este, habiendo certificación ambiental, ¿bien?, para ver qué tipo de proyectos no se encuentran dentro del CEIA, hay que revisar bien esta resolución ministerial que establece el Ministerio de Educación ¿ya?, una consulta, ¿se me escucha? Sí, escucho, antes de, entonces, como un resumen, ¿no?, antes de observar un proyecto, hay que fijarnos en ese listado de inclusión, ¿verdad?, para ver qué proyectos no están sujetos al CEIA, y bueno, además del listado a las actualizaciones, imagínate. ETSA, ETSA, ¿sí?, ETSA, ¿por qué?, porque a veces, digamos, este, a un titular, muchas veces no sabe, ¿no?, ya quiero que me, que me saques la certificación ambiental para tal proyecto, así, ¿cuánto cuesta?, y entonces, yo tengo que revisar el listado, ¿ya?, ¿reviso el listado?, ¿sí?, ¿reviso el listado?, si se encuentra adentro, ahí entonces sí, construye certificación ambiental, ¿ya?, incluso dentro, ya dentro de los mismos proyectos, dentro de los mismos ministerios, como vemos acá dentro de la, para transportes, ya nos facilita un montón, digamos, esta certificación anticipada, ¿ya?, pero tengan en cuenta, ¿ya?, si tienen duda, allá, a ver, bueno, a veces pasa, de que si tienen alguna duda de que, digamos, mi proyecto, ya, no está incluido dentro de la resolución ministerial, ¿ya?, pero, digamos, y al momento, digamos, de hacer mi plan de manejo ambiental, no tan de que generaría impactos ambientales significativos, ¿ya?, lo mejor tal vez sería consultar directamente al ministerio del ambiente. Muchas veces hay bastantes vacíos legales. Por ejemplo, les comento, hay un proyecto, ¿ya?, hay un proyecto que se va a llevar a cabo en Chunguilitas, o sea, en Cusco, que su presupuesto es de 20 millones, ¿sí?, y justamente, por ejemplo, bueno, incluye pistas y veredad, pero también, este, incluye, este, mejoramiento de, propusieron, creo, agua y saneamiento, si no me equivoco, ¿ya?, y como, pues, como era, se hubiera, por la envergadura, 20 millones, más de un año de ejecución del proyecto, bueno, se, se basaron, ¿no?, en que no estaba dentro de la lista, no, no está dentro de la lista de proyectos de inversión, por lo cual no corresponde esa aplicación ambiental, ¿ya?, pero, el, ahí, este, el servicio ambiental, ¿no?, al momento, para que, que estaba haciendo su instrumento de servicio ambiental, notó que se iban a generar bastantes impactos significativos, ya, principalmente, ¿por qué?, porque iban a afectar, ¿ya?, a dos viviendas, ¿sí?, entonces, si suscita, digamos, ese tipo de casos, con, bueno, en sí, vacío legal, podría haber, podría decirse, se puede hacer la consulta al Ministerio de Ambiente, ¿ya?, para que el Ministerio de Ambiente pueda evaluar y ellos, este, puedan decir, designar, ya, designar. ¿ya?, a categorizar, ¿sí?, y algo, algún detalle, un detalle para transportes, ya, transportes es un sector bastante avanzado en igualdad de impacto. Transportes tiene una normativa, a ver, aquí lo voy a ver, del FITSA, no sé si han escuchado la ficha técnica social-militaria, del FITSA, ¿sí?, para transporte, solamente para transporte, para transporte, les estoy mencionando, ¿ya?, si hay proyectos adentro del sector transportes que no están dentro de esta lista, ¿ya?, incluidas en el CEIA, se hace una ficha técnica socioambiental, ¿sí?, acá está, dice, pero, por ejemplo, para proyectos, ¿no?, de mejoramiento de infraestructura vial interurbana, red vial vecinal, menor o igual, solamente a 10 kilómetros, sin trazo 9, ¿ya?, solamente mejoramiento. Proyectos de puente modular, servicio de conservación periódica, ¿no?, ¿ya?, para, digamos, para este tipo de proyectos, ¿sí?, no están dentro, ¿no?, de la, del CEIA, solamente para transportes, se efectúa esta ficha técnica socioambiental. Es similar a una certificación, pero sale, creo, el ministerio lo emite a los 10 días a día. ¿Ya? Entonces, si, digamos, si, digamos, tienen un mejoramiento de infraestructura, un proyecto de mejoramiento de infraestructura vecinal, de red vial vecinal, máximo debe ser hasta 10 kilómetros, ¿sí?, ya no sé, no 10.1, no 10.01, no, a 10 kilómetros, pueden efectuar un fix. Ya, por ejemplo, transportes, ahí, ahí cubre un poco, ¿ya?, cubre lo que es para aquellos proyectos que no se encuentran ya dentro del listado, ¿no?, obligatorio para certificación. ¿Ya? Muy bien, entonces, continuamos. Continuamos. Ingeniero, buenas noches, una consulta, hablando del sector transportes, yo he visto tres, que es el FITSA, justo como menciona, también el plan de manejo ambiental y también el formato de acciones, el FA. Mi duda era, ¿cuándo utilizar, digamos, ya el FITSA, sí, ya nos ha aclarado ahorita, pero, ¿cuándo utilizar el formato de acciones del FA y el plan de manejo ambiental? Ya, el FA, el FA, el formato de acciones. Este, ¿qué, Lizeth, ¿qué hizo la pregunta, perdón? Karen. A Karen, Karen. Ya, el FITSA, ya lo aplicamos, sí, lo vimos. El formato de acciones, Karen, a la verdad, es la primera vez que estoy escuchando el formato de acción para mi, este, transportes. Ya, y, a ver, el plan de manejo ambiental, ya, el plan de manejo ambiental, ya lo aplicamos, sí, para que, en sí, lo que, lo vuelvo a repetir, sí, lo vuelvo a repetir, ya, el plan de manejo ambiental lo aplicamos, sí, para que el proyecto que no están dentro del, del listado y que no cumple, digamos, los criterios del FITSA. Ya, ahí aplicamos el plan de manejo ambiental, ya sea para el sector, este, transporte, vivienda, producción. Ya, pero ese formato, este, de acciones, sí que es la primera vez que lo escucho, Karen, ya, pero, no te preocupes, lo voy a investigar. Ya, lo voy a investigar, es posible, lo voy a agregar a la presentación, ya, para que puedan tener conocimiento, ¿sí? Ingeniero, gracias, y una consultita más acerca del FITSA, ¿cualquier profesional lo puede elaborar o hay algún requisito? Este, no, la presentación del FITSA, si está, este, obligado que, la elaboración o la firma, ¿no?, del estudio, si tenga que ser, este, de un profesional que esté inscrito, ¿no?, una consultora acreditada ante el MTC. Ya, puede ser tanto, este, especialmente un especialista ambiental, un ingeniero ambiental, o un biólogo, ¿ya?, y se puede incluir también la parte del especialista social, ¿ya?, aunque en el FITSA, miren, no está obligado, por ejemplo, realizar talleres de participación ciudadana, ¿no?, para la presentación del, del, del instrumento, ¿sí?, no, no es necesario llevar a cada talleres de participación, ¿sí?, pero sí sería importante que sí lo hagan, ¿ya?, pero no lo puede realizar cualquier profesional, ah, sí lo puede realizar, pero para presentarlo al MTC, el profesional sí tiene que estar acreditado mediante una consultora, este, acreditada, ¿no?, ante el ministerio, ante el CENAS, en este caso, ¿ya?, muy bien, continuamos, ¿sí?, ¿alguna duda más? ¿todo claro? Continuamos, chicos, continuamos, ya, acá, muy bien, ya, entonces, vemos, el concepto de evaluación de impacto ambiental, nos dice, la evaluación es un proceso participativo, técnico, administrativo, destinado a que prevenir, minimizar, corregir, mitigar, ya, cada uno de estos conceptos, por ejemplo, son diferentes, ya, e informar acerca de los potenciales impactos, ¿de quién?, ¿de quién?, de las políticas, planes y programas, ¿ya?, de las políticas, planes y programas, nosotros aplicamos la evaluación ambiental estratégica, ya, a ver, a ver, ya, a ver, ¿qué pasó?, lo vuelvo a explicar, ya lo vuelvo a explicar, ¿sí?, el FICSA es un instrumento exclusivo del sector transporte, ¿ya?, del sector transporte, y este es aplicable, ya, para proyectos, ¿no?, del sector transporte, que, eh, no están comprendidos dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, o sea, no están dentro de esta lista que establece el Ministerio del Ambiente, ¿ya?, que están sujetos a qué?, a certificación ambiental, ¿ya?, entonces, ¿sí?, el, acá, el Ministerio del Transporte, Mediante esta resolución directoral, ¿ya?, estableció, estableció, aprobar el formato de la ficha técnica socioambiental para este tipo de proyectos, ¿sí?, por estos dos, estos proyectos, incluso son tres, ¿ya?, estos tipos de proyectos, por ejemplo, mejoramiento de infraestructura vial interrurban, red vial vecinal, menor a diez kilómetros, ¿sí?, y puentes modulares, ¿sí?, y servicios de conservación periódica, ¿ya?, estos tipos de proyectos no se encuentran dentro de la lista, o incluidos dentro del sistema nacional de evaluación de la ficha técnica, ¿ya?, y nosotros sabemos, ¿no?, nosotros sabemos que los que no están incluidos no están obligados a tramitar certificación ambiental, pero se debe cumplir, ¿ya?, el manejo de rocios óleos, de aguas, de fluentes, y lo que sea, ¿sí?, pero el sector transportes ya establece que se debe elaborar esta ficha técnica socioambiental, ¿ya?, para este tipo de proyectos, ¿sí?, ¿y cómo es esta ficha técnica socioambiental? A ver, les voy a mostrar un ejemplo de una ficha técnica. Voy a buscar un ejemplo de ficha técnica socioambiental, ¿ya?, déjenme un momento. ¿sí?, de ficha técnica de ficha técnica de ficha técnica para que vean más o menos cómo se lleva esta, ¿sí?, a ver, aquí, 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 un ejemplo de ficha, por ejemplo, este es un proyecto de mejoramiento, dice, carretera Maras-Moray y distrito de Maras-Provincia de Uruguay, ¿ya?, a ver, esta es lo que es descripción del proyecto, nos dice, ¿no?, que la resolución para aplicar ficha tiene que ser mejoramiento, ¿ya?, mejoramiento, sin trazos nuevos, no tienen que abrir nada, solamente mejoramiento, tiene que ser red vial vecinal, ¿ya?, tiene que ser red vial vecinal y tiene que ser menor o igual a 10 kilómetros, ¿ya?, si mi proyecto cumple esas características, entonces, debo presentar ante el Ministerio de Transportes, ¿ya?, una ficha técnica socioambiental, y este, por ejemplo, a ver, cumple esas características, vamos a ver, vamos a ver, a carretera Maras-Moray, ¿ya?, mejoramiento, ya el mismo nombre del proyecto me menciona que solamente es mejoramiento, ¿sí?, mejoramiento, muy bien, entonces, si eso es lo mejoramiento, y muy importante, ¿ya?, que no debe estar dentro de áreas naturales protegidas, de zonas de amortiguamiento, o de áreas de conservación regional, ¿ya?, mire, ahí está dentro de los criterios de protección ambiental, ¿ya?, no debe estar dentro de áreas naturales protegidas, de zonas de amortiguamiento, de áreas de conservación regional, ¿ya?, no debe, este, afectar, este, ecosistemas frágiles, ¿ya?, y otro que no debe afectar, ¿ya?, lo que es, este, la parte arqueológica, ¿ya?, y aparte de esos criterios de zonas de mejoramiento menor a 10 kilómetros, también debe incluir esos criterios, y mire, acá, dice, la propuesta de intervención tiene una longitud de 7.8 kilómetros, ¿ya?, y bueno, acá lo bueno, aquí está, por ejemplo, vía firmada, ¿no?, y seguro acá la han puesto como dentro de la clasificación de vías que establece también el Ministerio de Transporte, sí, verifican si es red vial vecinal o no, ¿ya?, igual, miren acá, ¿qué es lo que presenta?, ¿cuál es el contenido?, vamos a ver, ¿ya?, establece, las características actuales y técnicas del proyecto vial, ¿cómo se encuentra actualmente?, a red vial, miren, camino vecinal 3, le pongo, ¿ya?, características, velocidad directriz, está conglomerado, ¿cómo son las características?, y ¿cómo va a ser las características de la vía proyectada?, ¿ya?, ahí le pone las características técnicas y la descripción de las actividades, ¿ya?, esto vamos a hablar ahorita, etapa preliminar, etapa de construcción, ¿ya?, ¿qué más?, las canteras, ¿qué canteras va a usar?, los depósitos de material excedente, campamentos, patio de máquinas, movimiento de tierras, ¿ya?, implementación, diagrama de construcción, bueno, ¿qué residuos van a generar?, incluso acá, miren, solo firmó, en este caso, creo que fue el especialista ambiental, ¿ya?, pero este especialista, esta consultora, esta consultora, bueno, está acreditada que el ministro de transporte, ¿no?, manejo, vías de acceso, este, ¿qué recursos van a usar?, recursos naturales, cronograma, etapa de operación, etapa de cierre, el área de influencia, igualmente, ¿ve?, es como un estudio de impacto, ¿ya?, caracterización de línea base, física, biológica, línea base física, la calidad de aire, ruido ambiental, hidrología, calidad de agua, la línea base física, la biológica, por ejemplo, establece una, este, caracterización de las especies de fauna, flora, y la parte social, igual, una línea base, del área influente, y en este caso, por ejemplo, ahí hicieron, creo, un taller de participación, aunque no es obligatorio, no te pide dentro de la, del formato del fixa, pero, quizás no hay problema, y la caracterización, valorización, de los impactos ambientales, igualmente, ya, hacen su, caracterización, para medio físico, si, esto vamos a, ya más detallar, la descripción, de los impactos ambientales, ¿con qué fin hago eso?, para poder establecer, mi plan de manejo, si, en este plan manejo, ambiental, si, dentro de este plan, están, ¿no?, programas de ideas preventivas, mi plan de monitoreo, mi plan de contingencias, mi plan de recíos óleos, etcétera, ya, me ayuda a identificar, qué componentes ambientales, estoy afectando con el proyecto, si, de repente, no hay agua, entonces, ¿para qué voy a establecer, un plan de manejo de agua?, ya, listo, el plan de manejo, el plan de contingencias, ¿sí?, y, este, bueno, el cronograma, ¿ya?, el cronograma de ejecución, y el presupuesto, muy importante, ya, eso sí es sencillo, un fixo, ¿bien?, debe cumplir, este, mejoramiento, infraestructura, vial vecinal, vías fixas para, para este, para este tipo de proyectos, ya, puentes modulares, también, sí, puentes modulares, ya, lo que es un servicio de conservación periódica, ya, el Ministerio de Transportes, establece un manual, ya, a qué tipo de actividades, corresponden esto, ya, servicios de conservación periódica, ya, para que no tengan duda, respecto, búsquenlo, los ministerios ya establecen, este, este tipo de criterios, ya, entonces, continuamos, decíamos, decíamos, un manual, ah, jeje, ¿quieren un manual? no, no existe un manual, no hay un manual, ya, lo que sí dan, por ejemplo, a ver, dentro de la resolución, sí, solo te ponen el contenido para la elaboración del FICSA, por ejemplo, ¿qué debe tener? Información general del proyecto, persona, especialista responsable de elaboración del FICSA, ya, acá, mira, incluso consultoría ambiental, que tiene registrante del SENACE, ubicación del proyecto, características actuales de la infraestructura, ya, no hay un manual, ¿sí? ah, para elaborar un FICSA, no, ya, para elaborar un FICSA, no, para, por ejemplo, y la identificación, y caracterización de los impactos ambientales, ya, la presentación que les estoy diciendo ahora, es, es, de una guía que establece el Ministerio del Ambiente, ya, ah, manual así específico, no, no hay, ya, eh, manual para, por ejemplo, elaborar línea base, sí, ya, hagamos una cosa, sí, al final de la clase, ya, al final de la clase, ¿sí? No está dentro del paquete que envié al, al, al ingeniero, al coordinador del, del diploma, del diplomado, ya, porque pesa bastante, ya, pero al final de la clase, me van a pasar sus correos electrónicos, les voy a enviar, ya, les voy a enviar, este informe, todo lo que es normativa, ya, de los estudios de impacto ambiental, está dividido tanto por normativa general, ya, incluida, ya, desde los, estándares de calidad de aire, de ruido, los, las leyes, principalmente, ya, con sus modificatorias, y la normativa por sectores, ¿sí? Incluido, agricultura, la autoridad nacional del agua, cultura, ¿ya? Dentro de esto, por ejemplo, si vemos del Minam, ya van a ver un poco de guía, ¿ya? La guía para, este, caracterización y evaluación de impactos, para llevar a cabo línea base, ¿ya? Y para, este, lo que es flor y fauna, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, dentro, bueno, que dentro del, del paquete que les envié, está, esta guía metodológica, eh, de con este, ¿ya? Al final de la clase, me pasan, chicos, su correo electrónico, para que yo les, por vínculo drive, se los envíe, ¿bien? Y continuamos. Continuamos. Ya. Decíamos, ya, que dentro del proceso, de la evaluación de impacto ambiental, para políticas, planes y programas, se, lleva a cabo, mediante una evaluación ambiental estratégica. Hace esta revisión, de las evaluaciones ambientales estratégicas, hacia el Ministerio del Ambiente. Ya, en el momento. Lo que son para proyectos de inversión, ¿sí? Se realizan, ¿no? Lo que vimos, mediante declaración de impacto ambiental, semidetallados y detallados. Ya, estos tres son objetos de detallación. ¿Bien? Veamos, un poco, el proceso de evaluación de impacto ambiental, de proyectos de inversión. Ya, sabemos que, empezamos, con el diseño del proyecto. ¿Sí? Dentro del diseño del proyecto, vemos, el diseño conceptual. Es decir, ¿qué cosa? Es, establecemos, ¿qué cosa? El estudio de factibilidad, ¿ya? Del proyecto. ¿Sí? ¿Con qué fin? Porque dentro del estudio de factibilidad, encontramos, la descripción del proyecto, y todo lo que es la ingeniería de detalle del proyecto. Ambos aspectos muy importantes, para poder nosotros, elaborar todo el estudio ambiental. ¿Ya? Viendo, tanto, la evaluación ambiental preliminar, también llamada SCOPI, o, asimismo, determinando, el área de influencia preliminar, y, la línea base. ¿Sí? El proceso de elaboración, siempre vemos, ¿ya? Si, esta evaluación ambiental preliminar, cuenta con clasificación del proyecto. Ya, veíamos del elevado. ¿Ya? Si no, si tiene clasificación anticipada, entonces, este, ya vemos si va al sector o va al CENAS. ¿Sí? Si dentro de la clasificación, ¿no? De proyecto, lo establece como declaración de impacto ambiental. ¿Ya? Llevando a cabo su identificación y evaluación de impactos y riesgos. Asimismo, estableciendo sus medios de mitigación a través de la estrategia de manejo ambiental. ¿Ya? Ya, si el CENAS, ¿no? Dice, que presentan el EVAP, lo clasifica como día, ¿ya? Automáticamente, ese estudio, está aprobado, ¿ya? y obtiene su certificación ambiental. ¿Ya? Ya no es necesario, digamos, que vaya al ministerio, de nada. ¿Ya? Sin embargo, si lo clasifica, veíamos, ¿no? Como categoría 2 y 3, veíamos, Si lo clasifica como categoría 2 en mi detallado, el CENAS solo aprueba, ¿qué cosa? Su plan de participación sudana y sus términos de referencia. ¿Ya? Y, este, la certificación ambiental lo va a emitir el sector competente. ¿Ya? Si es categoría 3, es directo, ¿no? El CENAS, este, es quien va a revisar, quien va a volver, quien va a emitir la certificación ambiental. ¿Ya? Teniendo en cuenta, igualmente, las opiniones técnicas, tanto de la, de la NACERNAM, y la participación ciudadana. ¿Ya? Para la evaluación de liga por la autoridad ambiental. Y teniendo en cuenta, que este estudio de factibilidad, nos apoya, en la identificación, evaluación de los impactos. Es muy importante, que el proyecto se encuentre a este nivel. ¿Ya? Para que al momento de que llevemos a cabo la identificación, la caracterización de los impactos ambientales, sea lo más real posible. ¿Ya? A la naturaleza del proyecto. ¿Sí? En específico, la evaluación ambiental preliminar, ¿Sí? Hace, ¿no? Se apoya en el estudio de factibilidad, por tener la descripción del proyecto. ¿Y qué tiene la descripción del proyecto? Tiene uno, bueno, la descripción del proyecto me va a ayudar a uno, en el área de influencia, ¿Ya? Y en determinar la línea base. ¿Sí? ¿Con el fin de qué? Poder identificar mis impactos potenciales, mis riesgos. Y poder ver qué actividades del proyecto y aspectos ambientales se están generando. ¿Por qué? Porque estas son las causas. ¿Ya? Las causas de los impactos. Y la línea base, ¿Sabes qué son, ¿No? Los factores en medio de físico, biológico y social. Y estos son los receptores del impacto. Bien. Más allá, hacemos nuestra identificación de impactos. Y nuestra evaluación de riesgos ambientales. Hacemos nuestro análisis de riesgo. Y nuestra caracterización de impacto ambiental. Ahorita vamos a ver la diferencia entre riesgo ambiental. ¿Ya? La caracterización de impacto, ¿Ya? Conlleva a uno emplear modelos de predicción. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder valorar y para determinar esa significancia del impacto. ¿Ya? Para ver, ¿No? Si es impacto L, moderado o significativo. ¿Sí? Con el fin de que al momento, ¿No? Que llevemos a cabo esta caracterización. Podamos establecer nuestra estrategia de manejo ambiental. ¿Ya? Y conjuntamente con nuestro análisis de riesgo. Realizamos nuestro plan de manejo ambiental. Nuestro plan de contingencias. Nuestro plan de relaciones comunitarias. Nuestro plan de manejo de riesgos sólidos. Nuestro plan de abandono o cierre. Y plan de compensación ambiental para aquellos proyectos que generen impactos residuales. Especialmente proyectos para estudios de impacto ambiental detallados. Ya se genera un plan de compensación ambiental. Aquí, ¿Qué plan falta, chicos? Ay, dígame. ¿Qué plan falta? ¿Qué plan falta? Está adentro acá. Ya. El de participación ciudadana está considerado como relaciones comunitarias. ¿Sí? Por acá el 7.3. A ver, uno muy importante. El que es el que están estudiando ahora, ¿No? Con diplomado. ¿Qué plan, chicos? Vamos a ver si vamos a escribir. Hay plan. De. ¿Qué nos dice? Monitoree. Muy bien. ¿Ya? Monitoree. Pero, ¿Se acuerdan que en la primera clase les mencionaba una palabrita también? Vigilancia. Y monitoreeo. Veamos que el monitoreo se complementa con plan de vigilancia. ¿Ya? Bien. Veamos. Conceptos básicos. Impacto ambiental. ¿Cómo? Alteración. Positiva. O negativa. ¿Sí? De uno más de los componentes del ambiente. Por la acción de un proyecto. Alteración. Modificación. ¿No? ¿Sí? Positiva o negativa. Impacto social. Dice, abarcan todos los aspectos relacionados con un proyecto que pueden alterar o modificar directo o indirectamente la vida, ¿no? De las personas, de los pobladores. Y riesgo ambiental, lo veíamos como probabilidad de ocurrencia. ¿Recuerdan cómo clasifica, recuerdan cómo clasifica, cómo conceptualiza, hizo riesgo? ¿Recuerdan? Había alguien que me diga cómo, cómo lo definía. Y lo vimos, sí, recuerdo que lo vimos. Según hizo, a ver, vamos a escribir. ¿Cómo definía riesgo ISO 14001? ¿Cómo definía riesgo ISO 14001? ¿Cómo definía, chicos? Vamos. De repente nos quedamos un poquito más de las nueve, no sé. ¿De acuerdo? ¿Nada? Bien, me estoy ayudando. Efecto de la incertidumbre. Sí, efecto, bueno, acá de la incertidumbre. A ver, ¿qué dice la norma? Dice riesgo ambiental como probabilidad de una ocurrencia, de una afectación sobre el ecosistema, el ambiente derivado, tal. Acá hizo, mencionaba, ya, el efecto de la incertidumbre que pueda ocurrir, ya, para riesgos de carácter positivos y negativos, ya. Y también mencionaba tanto al factor de la probabilidad como de la severidad. Esa probabilidad de ocurrencia, eso es posible que podría ocurrir, ya, es la, por ejemplo, un riesgo ambiental, este, posible derrame de hidrocarburos, no, posible, este, ¿qué más? Es, no sé, posible afectación, qué sé, o por contaminación de materia particular, no, esa posibilidad, ya, es muy diferente cuando hablamos de impacto ambiental. O sea, cuando nosotros clasificamos de impacto ambiental es directo, va a contaminar el suelo, va a contaminar el aire por materia particular, va a contaminar, este, por disposición adecuada de residuos sólidos, etc., 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 ya. O sea, cuando hagan análisis de riesgo, tengan esa, esa, es, es como ese, esa palabrita, ¿no? Esa posibilidad de ocurrencia. Ya, veamos, ya, entramos a la identificación de impactos ambientales. Para nosotros poder identificar nuestros impactos necesitamos saber los aspectos ambientales del proyecto y cuáles, en base a qué, cómo sé los aspectos ambientales del proyecto, en base a las actividades que va a realizar este proyecto, ¿sí? Y los factores del ambiente que pueden ser impactados. ¿Cuáles son esos factores? Factores físicos. Estos factores, ¿no? Aire, agua, suelo, ¿ya? Factores biológicos. Flora, fauna, factores sociales, ¿no? La parte económica, la parte, este, arqueológica, también sociocultural, en el mundo. Ya, necesitamos de estos dos conceptos, de estas dos herramientas, de las actividades, de los factores, para poder determinar nuestros impactos y nuestros riesgos. Bien. La descripción del proyecto. Dentro de la descripción del proyecto se encuentran las actividades del proyecto. ¿Sí? Para lo cual, ¿sí? El proyecto debe estar a nivel tanto de actividad técnica y financiera. Nos dice, suficiente para poder identificar y caracterizar nuestros impactos, definir los componentes, el diseño de las actividades, el tiempo de vida, procesos, servicios, requerimientos. ¿Ya? Y determinar los componentes, tantos principales, auxiliares, y los, este, aquí hay otro más, auxiliares, y, aquí está. Vamos acá, está, y los, hay otro tipo de, este. Auxiliares, principales, y, se me falta un hito. Auxiliares, principales, ahorita se me viene a la mente, chicos. Ya, esperamos. La descripción del proyecto. Ya, será, ya, tenemos que conocer, ¿no? La ubicación, ¿no? Nos permite conocer la ubicación de los componentes del proyecto, de repente, dentro de un proyecto de saneamiento, ¿no? ¿Qué componentes va a tener? Componente de saneamiento de agua potable, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a pasar la tubería, por ejemplo, ¿no? Por la tubería de agua potable, tubería de desagües, ya, el uso de recursos, qué recursos van a emplear, ya, y las, y los influencios de residuos que van a generar, ¿sí? Dentro de la descripción del proyecto, y que nos ayuda para identificar nuestros impactos ambientales, es esto justo. También, las etapas del proyecto, ¿sí? Las etapas del proyecto. Van a ver, sí, van a ver, van a ver tanto etapa planificación, o de repente le denominan como preliminar también. Como etapa preliminar. Ya, etapa de construcción, acá le agregamos cierre constructivo, operación de mantenimiento y cierre o abandono. Recuerda, que dentro de ISO, para poder establecer nuestros aspectos ambientales, nos decía que hay que hacerlo desde una perspectiva de ciclo de vida, ¿ya? Y el ciclo de vida de un proyecto está establecido mediante estas etapas. Planificación, construcción, cierre constructivo, operación de mantenimiento y cierre o abandono. Ya, muy bien, entonces, nos dice, ¿ya? La etapa de construcción. Dice, suele ser pre o corto, que a veces prolonga, menos la etapa de operación, la etapa de operación específica, corresponde al objetivo principal del proyecto. Ya, esto lo vamos a ver más claro como ejemplo. Ya, y la etapa de cierre. ¿Sí? Hay los componentes, aquí están, por los componentes del proyecto. Ya, componentes, están los componentes principales. ¿Sí? Los que forman parte, ¿no? De la operación del proyecto. Por los que se da el objetivo, los componentes auxiliares. Ya, las instalaciones menores, complementares al funcionamiento. Dice, rampas, talleres, almacenes, campamentos. Y los de carácter temporal. Ya, de los que son, dice, menciona, habilitados para determinadas etapas del proyecto. Dice que luego serán desmantelados. ¿Sí? Aunque, mira, hay muchos, ¿sí? Que ambos parecen lo mismo, ¿no? Un campamento es temporal. Que también puede ser, este, porque le den un lado auxiliar. En otros, en otros, es uno solo, ¿no? Auxiliar ya son campamentos, comedores. O componentes temporales. Generalmente, les denominamos como auxiliares. ¿Ya? Y las actividades del proyecto. Miren, chicos. Etapa del proyecto, componente del proyecto, y la actividad del proyecto. Vamos a utilizar este método de árbol de actividades. Donde identificamos la etapa del proyecto, el componente y la actividad. ¿Sí? A ver. A ver. Algunos archivos. Esperen. Esperen, esperen. Me estoy cerca. A ver. A ver, a ver. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Este y este de acá. ¿Ya? 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 Por ejemplo. ¿Ya? Miren, tenemos un EVAP. ¿Ya? Acá nos dice. Creación del servicio de transitabilidad del camino vecinal. Chicos, pregunta. ¿Pueden ver ambos archivos? ¿Sí, no? Sí, se ve. Ya, gracias. Ya, entonces, miren. Dentro de este proyecto, descripción del proyecto A, Tiempo de Vida Útico, en sus características, su ubicación, cercanía a restos arqueológicos. Ya, gracias, gracias. Características del proyecto, actuales de la vía. Me busco la descripción de obras de arte. ¿Sí? Hay un ítem específico. Ubicación, características de los puentes. Entonces, ya, toda esta descripción, por ejemplo, que hacen dentro de los expedientes, me permiten igualmente poder caracterizar mi impacto ambiental. Ya, acá. Ya, acá. ¿Sí? Me dice etapa de planificación. ¿Sí? Le pongo acá. Etapa de planificación. Incluso acá, le pone como procesos. ¿Ya? Lo veo como componente. Tiene el componente de trabajo preliminar y construcciones provisionales. ¿Qué actividades? Tiene trabajos preliminares. Limpieza general de rócides, rócides. Limpieza general de rócides. Habilitación del terreno para las áreas auxiliares. Habilitación. Entonces, eso es mi etapa de planificación. Construcciones provisionales de construcción, instalación, campanita, empatía de máquinas, movilización y desmovilización. ¿Ya? Bien. Esto. Esta matriz me permite identificar mis actividades. ¿Ya? Y acá, miren, está describiendo. Ya está describiendo. Y la descripción, como me indiqué, permite, ¿ya? Poder, este, caracterizar, valorar mis actividades. ¿Ya? Etapa de planificación. Seguido. Etapa de... Construcción. ¿Ya? Acá está. Etapa de construcción. ¿Ya? Y acá igualmente. ¿No? Como componente, en este caso, como proceso de construcción de vías. ¿Qué actividades conlleva? Conlleva limpieza y desbroce. Conlleva movimiento de tierras. Movimiento de tierras con uso de explosivos. La explotación de carteras. Transporte y colocación de material afirmado. ¿Ya? La etapa de construcción, generalmente, es la más larga. ¿Ya? La más larga. Está conlleva bastantes actividades. ¿Sí? Instalación de polvorín. ¿Ya? Eso es solamente para el componente de construcción de vías. ¿Ya? Y ahí vamos a considerar uno más. Este... Ya. Implementación. Claro, se considera todo. ¿No? Por cuestión de tiempo, no va a poder poner todo. ¿Ya? Implementación de la señalización. Y colocación de señales informativas. ¿Ya? Y se pone todo. Todas las componentes correspondientes a etapa de construcción. Etapa de planificación, construcción. ¿Qué componentes conlleva? Y sus actividades. ¿Bien? Y buscamos. A ver si va a estar al lado. La etapa. Después de la etapa de construcción. Afirmado. Fuentes. Implementación. De esta prueba. Acá está. ¿Ya? Etapa de cierre. Elemento. Ponemos acá. Etapa de cierre. Con componente. Restauración del medio afectado. ¿Qué actividades? Limpieza final de obra. Acondicionamiento de canteras. DME. Y restauración de áreas afectadas. Ah, reforestación. Ya. Esa es mi etapa. De cierre. ¿Sí? ¿Qué más? La etapa de funcionamiento y mantenimiento. Bueno. Le ponemos como. Etapa de operación y mantenimiento. Acá le ponen como funcionamiento y mantenimiento. Etapa de funcionamiento. Etapa de mantenimiento. ¿Ya? Acá le ponen como. Igual. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué actividad? Funcionamiento de la vía. Mantenimiento. Limpieza. Y mantenimiento de señales de tránsito. ¿Ya? Y por último. Debes. A ver. ¿Ya? No le han considerado. No le han considerado. No le han considerado. Ya. Pero. A ver. Veamos. Acá. ¿Sí? Mediante este método. Identificamos. Las actividades. ¿Ya? Por etapas del proyecto. Que establezco. ¿Sí? En cumplimiento del ciclo de vida del proyecto. Acá podemos poner cierre constructivo. Y acá. Y acá. Este. Etapa. De abandono y cierre. ¿Ya? Solamente en cumplimiento del ciclo de vida. ¿Ya? En cumplimiento del ciclo de vida del proyecto. Se debe incluir esta etapa de abandono y cierre del proyecto. Claro que no se va a abandonar y cerrar una carretera. Este. Al término de su vida útil de 15, 20 años. Es. Bueno. Habrá otro proyecto que. Lo mejor. ¿No? Entonces. Digamos. No se va a ejecutar esta. Estas actividades que se establezcan en este caso. De repente. Por eso no la han considerado. ¿Ya? Pero en cumplimiento del proyecto. Sí. Es necesario incluir. ¿Ya? Etapa de abandono y cierre. ¿Qué actividades? ¿Qué actividades? ¿Qué actividades se van a realizar? ¿Ya? Para el momento del término de vida útil. El momento de la vía de la carretera, por ejemplo. ¿No? ¿Qué se va a hacer? ¿No? De repente es pavimentación. Este. Como. Todo el pavimento. ¿Cómo se va a retirar? Todo el área afectada. ¿Cómo se va a. De vegetar. Tal vez. Etcétera. Sí. Le pone como etapa de construcción. Bien. Movimiento de tierras. ¿Ya? Le pone como. Como etapa, ¿no? ¿Cierto? Componente. Sí. Aquí me estamos especificando. Y estas son las actividades. De movimiento de tierras. Bien. Entonces. Voy a poner etapa de construcción. Componente. Movimiento de tierra. Y sus actividades. Corte de material. Relleno de material. Perfilada y compactada. Corte de roca suelta. Bueno. Son bastantes. ¿No? Sí son bastantes. ¿Ya? Ahora. No solamente es movimiento de tierra. Otro es mejoramiento de subrasante. Como componente. ¿Qué actividad? Excavación de subrasante. Extracción de material. Cargada de material. Transporte de otro. Conformación de relleno. Eliminación de material. Bien. Esto lo describen. Y otro componente. Afirmado. ¿Ya? ¿Qué actividades conlleva? Extracción. Sarandeo. Carguillo. Transporte. Extendido de riego. Y obras de arte. ¿Ya? Obras de arte. ¿Ya? Como otro componente dentro de la etapa de construcción. ¿Sí? Obras de arte. Alcantarillado. Al tipo marco. Esto lo puedo poner junto dentro del componente. ¿No? Y actividades. Excavación de terreno normal. Bien. Muy bien. Pero está bien. ¿Ya? Antes de nada. Chicos. He entrado. A cada sala. Y es para. Les puse en grupos. Para que puedan trabajar en grupos. ¿No? Individualmente. ¿Ya? Porque para las. Para el siguiente. Tienen que hacerlo en grupo. A ver. ¿Alguna duda de cómo poder. Plasmar. ¿Ya? Esto. Esto de las. Etapas. Actividades. En el. En ese método de árbol de actividades. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Por qué continuemos? Es fácil. ¿No cierto? Es fácil. ¿Ya? Entonces. Determinamos. ¿Sí? Nuestra etapa de proyecto. Nuestro componente. ¿Y qué actividades van a generar ese proyecto? Realizo eso. Porque en base a qué actividades estoy identificando. ¿Ya? Voy a saber. ¿Sí? ¿Qué aspectos ambientales van a generar? ¿Ya? Nos dice. ¿No? Determinación de los aspectos ambientales. Nos dice. Se desprende de la identificación. De estas actividades del proyecto. ¿Susceptibles de qué? De producir impacto. ¿Ya? Los aspectos ambientales permiten apreciar de manera clara. Dice. La relación. Entre el proyecto y el ambiente. Veamos. Igual. Igualmente. El concepto de aspecto ambiental. El concepto de aspecto ambiental. Como de impacto ambiental dentro de ISO. ¿No es cierto? Y los dos relacionaban. Una función de causa. Efecto. ¿Ya? Causa-efecto. ¿Sí? Los aspectos ambientales son. Nos dice. ISO. Son elementos de las actividades. O de los procesos. ¿Ya? Por ejemplo. Ya. Acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? De la etapa de proyecto. De mi componente. Y de mis actividades. Establezco. Mis aspectos ambientales. Por ejemplo. De la etapa de construcción. Componente de acceso. Actividad del proyecto. Desbroce. ¿Sí? ¿Qué aspectos ambientales. Podría generar. Acá nos dice. Emisión. De materia particulada. Generación de ruido. Retiro de la vegetación. Este. Retiro de suelo orgánico. ¿Ya? Campamento. Igual. ¿No? ¿Qué actividad. Excavación. Retiro de materia no adecuado. Implementación de pedestales. Instalación de módulos. ¿Sí? Cada actividad va a generar. Diferentes. Aspectos. Ambientales. ¿Ya? Y en base. A esos aspectos ambientales. Yo voy a conocer. Voy a saber. Qué componentes ambientales. Eh. Van a ser. Este. Afectados. ¿Sí? Nos dice. ¿No? Para efectos. Dice. De evaluación ambiental. Y para un mejor. Mejor manejo de la información. Los componentes ambientales. De sectores. De los impactos. Se desagrega. ¿Ya? De acuerdo con el medio en que se pone manifiesto. Es decir. Físico. Biológico. Y social. ¿Ya? El proceso de identificación. Se debe considerar todos aquellos componentes. Que puedan verse afectados. Positiva y negativamente. Por el desarrollo de las actividades del proyecto. ¿Ya? Tengo el medio físico. Componentes. Fisiografía. Aire. Agua superficial. Subterránea. Suelos. Biológico. Ecosistema. Vegetación. Fauna. Hidrobiología. Salud. Perdón. La parte social. ¿Ya? ¿Qué factores? ¿No? Geomorfología. Geología. Etcétera. ¿Eh? Está clasificado. ¿Ya? Este es un ejemplo. ¿Ya? De matriz. De identificación. De impacto ambiental. ¿Ya? Una vez. Ya miren. Una vez. Que yo conozco. ¿No? Acá bueno. Acá incluso le puedo agregar la etapa. ¿No? El componente. Y las actividades. De mi proyecto. Sí. Determino. ¿Qué aspectos ambientales van a generar? Bien. ¿Qué aspectos ambientales generan? Y este clasificó el impacto ambiental. Por ejemplo. Ya. Acá usan. Este una terminología. ¿Sí? Establece. ¿No? El componente. La actividad del proyecto. El aspecto ambiental. ¿Sí? Y los componentes ambientales. Este. Que van a ser impactados. ¿Sí? Por las actividades del proyecto. Bien. Por ejemplo. Generación de material particulado. La generación de material particulado. De material particulado. Sí. Va a afectar. Ya. Principalmente. ¿A cuál? Al componente. Aire. A través. De su calidad de aire. ¿Ya? Y acá le ponen. Sea. Cero. ¿1? ¿Ya? ¿Qué significa? Dice. Acá miren. Alteración de la calidad del aire. Por generación de material particular. ¿Ve? Ahí están. Estableciendo la relación. Causa-efecto. ¿Sí? Mi generación. ¿Ya? De material particulado. Mi generación de material particulado. Va a afectar a mi calidad de aire. ¿No? Va a alterar la calidad de aire. ¿Sí? A ver. ¿Ustedes creen. Que va a afectar. O la generación de material particulado. Tendrá alguna afectación en el ruido. ¿Vibra? No. Exacto. No. ¿Ya? No. Vibración. No. ¿Ya? En el agua. ¿Ustedes creen. A ver. Ya. Por ejemplo. Por ejemplo. Ese desbroce. ¿No? O el área donde está ubicado. Está. Ahí. Hay un cuerpo de agua. ¿Ya? ¿Afectaría? ¿Ese material particulado? ¿Qué dicen? De repente. Ese desbroce está al lado de un cuerpo de agua. ¿Afectaría? ¿Ya? ¿Puede repetir, docente? Sí. Esta generación de material particulado. Que ocasiona, ¿no? Este desbroce. Ya. Es el desbroce, digamos. Que se está efectuando. Al lado de. Bueno. Al lado de. Muy cercano a un cuerpo de agua. Superficial. Entonces. ¿Este material particulado? ¿Afectaría ese cuerpo de agua? Podría ser, tal vez. Ya que el material particulado se deposita, ¿no? En sí. Pero al ser el agua corriente, se va a llevar todo el material particulado también. Habría que ver, digamos, la magnitud. Digamos, cuánto de material particulado generaría. ¿No? O qué longitud o qué tanto se va a desbrozar, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Esa descripción de la actividad de desbroce dentro de la descripción del proyecto. ¿Ya? Pero, digamos, ¿ya? Que hay un cuerpo de agua. Ah, perfecto. Bueno, la material particulada se va a sentar el agua. ¿Ya? Entonces, podría agregarle acá. ¿Ya? En su calidad. Podría agregarle CA. Cero. En este caso, tres. Porque el dos hace referencia a emisiones gaseosas. ¿Ya? Entonces, podría agregarle acá. CA. Cero tres. Como alteración, ¿no? De la calidad del agua por la generación de material particular. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me entienden? Agua subterránea. Bueno. No. Suelos. Eh. Material particulado. En vegetación. Ya. En vegetación. En material particulado. Sí. Podría conllevar a afectar. ¿Ya? En cuanto, tal vez. Bueno. En su diversidad. En su cobertura. En material particular. Al asentarse. ¿Ya? Podría, este. Generar. Eh. Una obstrucción. ¿No? Dentro de. 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 De la flora. Ahí presente. ¿Ya? Entonces, también. Podría, tal vez. Agregar. Ya que el material particulado. Acá. Podría agregar. Este. En cuanto a su. A su diversidad. No cobertura vegetal. Tampoco. Tal vez. También. A su calidad. Otra parte. ¿Ya? Pero, creo que. Este. Se fijen bien. En cómo está identificando. La relación del aspecto ambiental. Con el impacto ambiental. ¿Ya? Ese desbroce. Generación de gases de combustión. ¿Por qué? De repente. Ese desbroce. Lo van a hacer con maquinaria. ¿Ya? Entonces, va a generar. Gas de combustión. ¿Sí? Específicamente. El gas de combustión. Va a afectar. A la. Calidad del aire. ¿Ya? Entonces, pone. Sea cero dos. ¿Qué? Alteración. De la calidad de aire. Por la generación. De emisiones. Gaciosos. ¿Ya? Generación de ruido. Específicamente. ¿No? A ruido. R. R. Cero uno. Le dispo. ¿Qué es? Incremento de los niveles de ruido. ¿Ya? Acá. Ya. F. A. Cero dos. Le está poniendo. ¿Ya? Por la pérdida de la vida. Para la fauna. El ruido ocasionado por esa actividad. Podría alterar la fauna terrestre. ¿Ya? Incluso acá. En esta matriz. Ya se incluye la parte social. Ahorita les voy a mostrar la matriz completa. ¿Ya? A ver. Vamos a ver. Matriz de identificación de impactos. ¿Ya? 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 Ya, por ejemplo Sí, esta matriz también la pasé Ya Está tanto la matriz para la etapa De planificación, construcción Y cierre, constructivo Operación de mantenimiento Ya, se dispone Primero, ya, se dispone La etapa, que es planificación Ya Las actividades, bueno, acá puedo incluir El componente A ver, vamos a ver Para que no Tengamos dudas Componente Sí, etapa de planificación Ya, en base a la otra matriz Que les estaba mostrando Ya, la matriz de Árbol de actividades Sí, se pone componente Trabajos preliminares Trabajos preliminares Trabajos preliminares Bien ¿Qué actividades conlleva Trabajos preliminares? Limpieza general Ya, de roce y desgrosa De acuerdo ¿Sí? Igual, ¿cuál es más? Habilitación del terreno Para áreas auxiliares Muy bien Habilitación del terreno Para áreas auxiliares Sí Ahí esto ¿Ya? Entonces Limpieza general de roce y desgrosa ¿Qué aspectos ambientales Se va a generar? A ver Con ustedes Díganme, chicos ¿Qué aspectos ambientales Generaría la limpieza general De roce y desgrosa? Vamos a buscar ¿Qué aspectos ambientales Ya? Y a ver Para que entiendan Un poco mejor ¿Qué significa Esa actividad? Acá Nos dice Comprende Dice Los materiales Los materiales obtenidos Como resultado De la ejecución De estos trabajos De desgrosa y limpieza Que se han aprovechado Y se serán de propiedad Del dueño del terreno Aquellos no destinados Serán almacenados Y miren Acá Comprende la habitación De acceso Hacia las áreas Auxiliares ¿Ya? Por medio de limpieza Con ancho mínimo ¿Qué más? Eso es importante Que se habilitará Aces para inicio Y fin De descomprende Ya Chicos Dígame ¿Qué aspectos ambientales Generaría Esta actividad? Emisión De material Particulado Ya Muy bien ¿Qué más? Le ponemos En la mat Respecto ambiental Emisión De Material Particular ¿Qué más? Dos más Hay dos aspectos ambientales Más ¿Qué nos escriben? De residuos De desgrosa Muy bien ¿Ya? Generación De residuos De desgrosa Y uno más A ver Generación De ruido Ya Muy bien Generación De ruido Ya Ahora vamos a trabajar Con esos Tres aspectos Bien Entonces Ya Tengo que Determinar A qué Componente Ambiental Está afectando ¿Ya? Este aspecto Ambiental Generado Por esta Actividad De proyecto Que es Limpieza General De rosa Y desgrosa ¿Sí? La emisión De materia Particular A ver ¿Qué nos dice? Ya Generación De gases De combustión Vamos a ver Bien La emisión De material Particular La emisión De material Particular ¿Sí? ¿Afectaría Al componente De topografía? ¿Sí o no? Vean No 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 afecta ¿Cómo afectaría? No afecta Ya Si no afecta Lo dejo en blanco ¿En calidad De aire? Sí Sí Ya Si afecta Ya Si afecta Entonces ¿Cómo afecta Mi emisión De material Particular Ya Aquí miren Veo Alteración De la calidad Del aire Por la generación De material Particular Que corresponde Sea Guión Cero Ya Le dispongo De esa forma Bien Acá está Sea Cero Uno Alteración De la calidad De aire O sea Cuando vean Ustedes Con evaluadores O cuando Emitan Un estudio De impacto Ambiental Dentro De su matriz No Ahí va a ver ¿No? La emisión Material Particular Sea Cero Uno En la calidad Del aire A ver ¿Qué significa Alterar La calidad Del aire ¿No? Por la generación De esa materia Particular ¿Sí? ¿Ruido? No ¿Vibraciones? Tampoco ¿Ya? Ahora En agua ¿Ya? En caudal No ¿Ya? En su calidad Hay que ver ¿Sí? Hay que ver Si la actividad Se está desarrollando ¿No? O no Dentro de Tal vez ¿Qué tan lejos Está de un cuerpo De agua? ¿Ya? ¿Y cuál sería La magnitud? ¿Sí? Habría impacto Claro Pero de repente Es una magnitud Pequeñita ¿Ya? De repente No En suelo Paisaje ¿Matea particular Afectaría el paisaje? No ¿Ya? ¿Matea particular Afectaría la vegetación? ¿Qué? A la cobertura A la cobertura ¿Ya? Entonces veamos Si tenemos Si RU Incremento Acá le podemos agregar ¿Ya? Sea 0 3 Lo podríamos poner Como Alteración De la cobertura Vegetal Por Materia particular Bien Entonces A 0 A la fauna No ¿Ya? Aquí miren Está el aspecto Socioeconómico Cultural ¿Ya? De repente Ese desdroce Se está llevando A cabo ¿Ya? Esa Cerca Población ¿Ya? El material Particulado ¿Sí? Podría afectar ¿Uno? ¿Ustedes creen que afectaría la salud y seguridad? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien Entonces acá Vemos Que hay algún tipo de afectación Pérdida de cobertura Alteración Orden público Alteración Afectación ¿Ya? Entonces podríamos agregar ¿Ya? Como Acá A S 0 A S 0 8 Como Afectación ¿No? A la seguridad Y salud Por la generación Materiopática A S 0 A S 0 Acá le pongo A S 0 Igual en la población La emisión de material particulado Podría Este Generar molestias ¿Ya? Generar molestias Este Incomodidades Etcétera Podría agregar ¿Ya? De esa forma Chicos ¿Sí? De esa forma Yo Identifico ¿Ya? Cada impacto ambiental De cada aspecto ambiental Que genera Cada actividad ¿Sí? ¿Sí? Cada Cada aspecto ¿Ya? En este caso Digamos Solamente Para la etapa De planificación Para la etapa De construcción Se agrega Igualmente La etapa Bueno El componente Igualmente Se agrega Y todo Para todas Las actividades Bien ¿Alguna duda O pregunta? O hacemos Un ejemplo Más Un ejemplo Más Buenas noches De generación De ruido Claro A ver Generación De ruido Muy bien La generación De ruido Generación La generación De ruido Bien La generación De ruido Hay que ver Específicamente Ya ¿A qué componente Igualmente va a afectar? ¿El ruido Va a afectar Con la topografía? No Ya Al componente Acá vamos a ver Al componente Agua Va a afectar En su calidad La generación De ruido No Al suelo No Al paisaje No Ya Va a haber Mucho Al ver Ya Acá le ponen Ruido En la relación Directa La generación De ruido Si Va Va a existir Como va a haber Un incremento De los niveles De ruido Ya Por la realización De esta actividad Si Entonces miren Acá que dice Ru01 Incremento De los niveles De ruido Ya Como mi impacto Ambiente Entonces Acá Le agrego Ru Yo 0 Mi código Esta generación De ruido Va a afectar No al componente Aire Porque va a haber Un incremento De esos niveles De ruido Ya A estos componentes No No va a haber Entonces lo dejo En blanco Ya En la vegetación A ver Acá les pregunto El ruido Afectaría A la cobertura O a la diversidad No De repente Bueno Lo que afecta Si Es a que A la fauna Ya El ruido Podría afectar A fauna A través de que Provocaría Tal vez Un avivantamiento Depende de cuánto Nivel de ruido Generaría Este desbroce Ya Entonces A ver Veamos Incremento Fauna Acá Alteración De la fauna Local Ávita Ya Eso le podemos Considerar FA01 Si Ponemos fauna El código Fa01 Si Igualmente El ruido Afectaría A la seguridad Y salud Ya Generalmente Casi todos Los Chicos Todos los Aspectos ambientales Van a tener Incidencia Casi todos En lo que es Salud Y seguridad O seguridad Salud Al trabajador Ya Casi en todos Al igualmente Que a la población Si No van a haber Así espacios Así Ya El ruido Si va a afectar La salud Y seguridad Ya Entonces Vemos Acá Ya Orden Público Alteración Incremento Afectación ¿No? Se podría agregar Ya Podría poner AS09 Le copio Acá Afectación Por la Generación De Ruido AS09 A la población Igualmente ¿No? Existiría alguna Incomodidad Etcé Acá A ver Vamos a agregar Orden Público Accidentes Comercio Local Alteración Corte De los servicios A ver Acá ¿Qué más me dice? Transitabilidad Ah ya Ese desbroce Por ejemplo Ah ya Pero hay que ver ¿No? Si mi ruido Va a generar Un afecto En la transitabilidad O no Ya En la población Si va a generar Este Molestia ¿No? ¿Ya? Entonces acá Creo que en construcción Está agregada Aquí AS0 Molestias A la población Entonces Esto lo ponemos Acá En este caso AS10 Esa generación De ruido Generaría Molestias A la puerta Bien En la transitabilidad No habría algún Efecto Ni en los restos Arqueológicos ¿Ya? Aunque acá Ya Yo discrepo un poco Acá en restos Arqueológicos Porque Si va a haber un impacto En restos arqueológicos Entonces hay que verificar El proyecto ¿Si? No le consideran ¿Ya? No le consideran ¿Si? A ver Vamos a ver Otro aspecto Habilitación De terreno De terreno Para áreas A auxiliares O a esta generación De residuos De desbroce ¿Si? A ver Ustedes Díganme ¿Ya? ¿Afectaría La topografía Esta generación De residuos De desbroce? O Díganme ¿A qué componente Ambiental Afectaría? Al suelo Al suelo ¿Ya? Al suelo ¿En su Tanto? ¿En calidad de uso Actual O solo calidad? ¿Ambos? 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 ¿Ya? Una calidad Tal vez Por la disposición Que se podría hacer De esos residuos De desbroce ¿No? Por el uso actual ¿No? Del lugar donde Se está disponiendo Tal vez No son Para esos residuos ¿Ya? Entonces Como sé Que va a afectar Entonces Veo Generación de residuos De desbroce ¿Ya? Puede ser 1 A B Degradación Alteración De la calidad Acá está Por ejemplo Dice Alteración Alteración De la calidad Del suelo ¿Sí? Podemos Apoy Y le está Como SU01 Generación de residuos En calidad SU01 ¿Sí? Va a alterar Digamos Esa calidad La calidad Del suelo Por esa generación Y en uso actual Cambio de uso Del suelo SU-01 Ya Igual A ver En suelo ¿No es cierto? Está afectando Esa generación De residuos De desbroce ¿Ya? ¿Qué más? ¿Sí? ¿A qué otro componente Más afectaría? ¿A paisaje? ¿Vegetación? ¿Fauna? ¿Sí? Al paisaje También Al paisaje ¿Cuál sería el impacto? No No sé cómo decir Aquí está ¿Ya? Alteración visual ¿Sí? Está Está como CV01 ¿Ya? Esa generación De residuos ¿No? De desbroce Altera El paisaje ¿Ya? Igual Vegetación Ya depende De cómo se disponga ¿Ya? Podría afectar Tanto a su cobertura Como a su Diversidad ¿Ya? Perde de cobertura Vegetal Por ejemplo ¿Ya? Vamos a poner ¿Sí? Es el Bien ¿Ya? En fauna No Salud y seguridad Ya Les decía Que siempre va a haber Algún tipo de afectación ¿Ya? Esa generación De residuos Sí puede ser mínima Pero hay que considerarse ¿Ya? Igual que a la población ¿Ya? Sabemos que a ¿Cuál es? Puede generar molestias De esa generación De cómo Se disponga Ya la transitabilidad ¿Podría afectar? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, también También Exacto ¿Ya? Aquí cómo le ponen Como alteración Del tránsito Vehicular Peatonal Vehicular ¿No? AS04 AS04 Ya Así ¿Sí? De esa forma Se lleva a cabo Mi identificación De impactos ambientales Bien Determinamos Nuestros aspectos ambientales ¿No? En base a nuestras actividades Que realizamos ¿Ya? Y Este Evaluamos ¿Ya? ¿Qué impacto ambiental Que van a generar? ¿Ya? Seguimos Que rápido Pasan Quería que haga Una matriz Y aquí vemos El ejemplo Compactación Por ejemplo ¿No? ¿Qué aspecto ambiental? Generación De materia Particulado Aunque compactación Por la experiencia No genera material Particulado ¿No? Tal vez al momento De disponer El material De relleno Pero Mínimo A veces La experiencia No 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 Ese es el ruido Y el de vibración ¿Ya? Miren Compactación A ver Compactación ¿No? Generación De vibración ¿Sí? Bíblicamente Al componente De aire ¿Ya? ¿Cuál es? Bí 0 ¿Qué significa? Va a haber un incremento De los niveles de vibración ¿Ya? Como un impacto ambiental ¿Bien? Incluso Tal vez Puede afectar Igualmente A la fauna Pero acá Miren Hacen Afectación Tanto Del ruido ¿Bien? Hay que ver Ya se puede agregar Vean bien Esta Esta Terminología Que están usando ¿Ya? Para la Identificación De nuestros ¿Sí? Y Hacemos Un resumen ¿Ya? Hacemos un resumen ¿Bien? De nuestras Actividades ¿Qué impactos Ambientales Están generando? Tanto en medio Físico y biológico Que desbroce Afectación De la calidad Del aire Incremento De los niveles De ruido Afectación De la calidad Del agua Erosión Del suelo Cambio De uso Del suelo ¿Ya? Retiro de materia Excedente ¿Sí? Es un resumen ¿Ya? Y Pasamos A la Caracterización De nuestros Impactos ¿Qué hice? ¿Qué hice? Nos dice Que la caracterización Implica ¿Qué? Uno ¿Ya? La identificación ¿Sí? La realizamos La evaluación Valorar Y jerarquizar Los impactos Ambientales Positivos Y negativos Que va a generar El proyecto ¿Sí? Nos dice Que después De llevar a cabo La identificación Corresponde La caracterización Ya Esto está Por normativa Esto exige La ley ¿Qué puede ser? Cualitativa O cuantitativa Según el tipo De impacto Identificado El método De evaluación Y la información Disponible Nos dice Que la caracterización Se realiza Considerando ¿Sí? Lo que vimos ¿No? El diseño Del proyecto Bien Y asimismo La caracterización De los impactos Residuales Se refiere a aquellos Impactos Que permanecerán Después de la aplicación De medidas Ah ya Este punto Chicos Es lo que les mencionaba Ya Si existe Impactos residuales Aún después De aplicar Medidas de prevención Mineración Rehabilitación Se establece Un plan De Compensación Ambiental Sí El Ministerio del Ambiente También establece Creo que Sí También tiene una guía Para Establecer Este Medidas de Compensación Ambiental Ya La norma Nos habla De atributos Ya O para la caracterización Y valoración De nuestros Impactos Ambientales Si Uno es el carácter O lo que Digamos Es la naturaleza Del impacto Si Nos dice Si el impacto Es positivo O negativo ¿Bien? Es Un atributo Otro es El grado De perturbación O lo que Digamos Como De intensidad Ya Se refiere Como al grado De afectación Respecto Al component Ambiental El efecto La relación Sea a un caos De efecto Ya Como consecuencia El cambio Este La probabilidad Ya sabemos Que es la posibilidad De manifestación Del impacto La extensión Hace referencia Al área En que se manifiesta El impacto La duración ¿Cuánto va a durar Ese impacto? La reversibilidad Ya A Capacidad Nos mencionaba Y estamos A ver Con más detalles De recuperación De componente ambiental Por medios Naturales Y la sinergia Esto de la sinergia Es Se dan cuenta Que es un aspecto Muy poco investigado Ya Para evaluar Ese impacto A nivel Y por eso Es Pero es Que tal importante Nos dice Que es La acción Simultánea De dos O más Actividades Generadoras De impacto Ya Como Como saber Si Mi actividad Es sinérgica O no Eso hace falta Por ejemplo Investigación Por parte De nosotros Especialistas Para saber Cómo afecta Este atributo De la sinergia Dentro de la evaluación De impacto Ya Vamos a hablar Específicamente De la metodología De CONES Ya Es verdad Que Existen Varias Metodologías De evaluación De caracterización De impacto ambiental Tenemos la de LOPO La de BATELCOLUMO Las CHEGRIS Panel de expertos Etcétera Etcétera Ya Pero ¿Por qué Quise tocar Esta de CONES Ya ¿Por qué? Porque más allá De que considere Si Todos estos atributos A ver Que Que Eh Exige la norma Peruana Ya Incluso agrega más Ya Agrega más atributos Si Y Es Una metodología Que está siendo Ampliamente Aplicada Actualmente En los estudios Impacto ambiental Ya Si revisan Los estudios Impacto del SENACE Va a haber Esta metodología Bien ¿Qué nos Esta metodología Identifica Que evalúa Impactos Socioambientales Ya Que Interrelaciona A acciones Y actividades Con los componentes Del ambiente Si Nos hacemos Nos apoyamos Ya De los De la De los Impactos Identificados Bien De los Impactos Identificados Para poder Aplicar Esta metodología Nos dice Con esa establece Que para la Administración de acción Se deben Diferenciar De los Elementos Del proyecto Atendiendo Entre otros Dos Aspectos Acciones Que modifican El suelo Acciones Que implican Emisión De contaminantes Sobre Explotación De recursos Acciones Que actúan Sobre Mediótico Que implican Deterior Del paisaje Eh Repercuten Sobre Infraestructura Si O modifican El entorno Social Económico Y cultural Bien A ver Vamos a ver Ya Esta metodología De valoración Si Es del tipo Numérico Cumpliendo Con requisitos Del modelo Ideal De valoración Bien A adecuación Conceptual Y adecuación De la información De manera Total Y adecuación Matemática De manera Parcial Dice Ya Sacrificando No obstante Parte De rigor Matemático En favor De que En favor De la posibilidad De considerar Una mayor cantidad De información Si Este es El modelo De matriz De evaluación Ya Donde ponemos Uno El componente Ambiental Bien El impacto Ambiental Que elementos Causantes O las Acciones O actividades Del proyecto Que está Generando Ese Impacto Ambiental Y los Criterios De evaluación Y la Significancia Bien Vamos a ver Cada criterio Naturaleza Intensidad Extensión Momento Persistencia Ya cada uno ¿Qué hice? Creo que lo puedo Agrandarle Ahí está Ahí está La naturaleza Ya hace alusión ¿Cierto? Veamos Al carácter Beneficioso Perjudicial Si mi impacto Es positivo O negativo Si es positivo O negativo Intensidad Hace ese término Se refiere a grado De incidencia Ya sobre el factor De la acción Sobre el factor Grado de evaluación Puede ser una incidencia Baja Una incidencia Media Con valor Dos Incidencia alta Cuatro Muy alta Ocho Afectación total Al factor Dos ¿Qué más? Extensión Ahorita vamos a ver Con un ejemplo ¿Ya? Extensión Se refiere al área De influencia Teórica Al impacto En relación Con el entorno Del proyecto Puede ser puntual Uno Parcial Dos Local Cuatro Regional Ocho ¿Ya? Momento Dice El plazo De manifestación El impacto Al tiempo Que transcurre Entre la aparición De la acción Y el comienzo Del efecto Pues el largo plazo Mayor a cinco años Valor uno Le pone Mediano plazo De entre uno A cinco años Valor dos Inmediato Menor a un año Con valor Cuatro Persistencia ¿Ya? En Dice Se refiere al tiempo Que supuestamente Permanecería el efecto Desde su aparición Fugas Menor a un año Uno Temporal Uno y diez años Dos Permanente Mayor a diez años ¿Sí? Un valor De Cuatro ¿Qué más? Reversibilidad Reconstrucción Del factor ¿Ya? Que está afectado Por el proyecto Pero por medios Naturales ¿Bien? Pues a corto plazo Valor uno Mediano plazo Irreversible Cuatro Y la recuperabilidad Igualmente Hace al uso A esa Reconstrucción Total o parcial Del factor Pero con Intervención Humana ¿Ya? Dice No aplica cero Inmediata Uno Mediano plazo Dos Mitigable Cuatro Sinergia Sin sinergismo Sin sinergismo Si la actividad Genera sinergismo No Uno Sinergismo moderado Altamente sinérgico Cuatro Acumulación Este atributo Da incremento Progresivo Y si el impacto Es acumulado Acumulativo Simple O es acumulativo Uno Cuatro Efecto ¿Ya? Si tiene un efecto Directo O indirecto ¿Ya? Al factor ¿Bien? Y la periodicidad ¿Bien? Se refiere Dice a la regularidad En que se manifiesta Ese efecto Discontinuo Periódico Continuo Y se lleva a cabo Esta Fórmula Ya Más Menos La naturaleza Se multiplica Tres veces La intensidad Más Dos veces La intensidad Y se suma Más Del momento Más La persistencia Más La reversibilidad Recuperabilidad Sinergia Cumulación Efecto Periodicidad Y mi valor Va a encontrarse En un determinado rango De repente Me sale 15 ¿Qué significa 15? 0.25 Leve Mi impacto Es leve ¿Ya? Si me sale 27 Mi impacto Es moderado Pero veamos un ejemplo Ya vamos a hacer un ejemplo Con ejemplos Aprenden Veamos un ejemplo Vamos a guardar Voy a cerrar Abre Abre Bien A ver Voy a compartir Aquí está Matriz de identificación Este Este De acá Ya Me apoyó En la matriz De identificación Que realiza ¿Ya? Que realiza ¿Y qué me dice La matriz de Cone? ¿Sí? Me dice ¿No? Etapa de Preconstrucción Me dicen Planificación O preliminar Con tantos nombres ¿Ya? Componente ambiental Aire ¿Sí? En la etapa En la etapa Que vimos ¿Sí? El componente Aire ¿Qué impacto ambiental? Por ejemplo Aquí está ¿No? Alteración De la calidad Del aire Por la emisión De material Particular Lo copio Acá Impacto ambiental Alteración De la calidad Del aire Por mi material Particular ¿Ya? Esto lo voy a borrar Elementos causantes Y aquí está Causando Esa Alteración Mi limpieza General De roce Y desroce ¿Cierto o no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces veamos Sí El componente Aire Impacto ambiental Si me ayudó En mi matriz De identificación Aire Acá veo un impacto ¿Cuál es? Alteración De la calidad De aire Por material Particular Muy bien Entonces Lo copio ¿No? Alteración De la calidad Del aire ¿Ya? Alteración De la calidad Del aire Por material Particular Elemento causante Es la actividad ¿No? Limpieza General de roce Y desroce Y lo evalúo ¿Ya? Lo evalúo ¿Sí? Digo Esta alteración De la calidad Del aire Por la generación Material Particular Tiene una naturaleza Positiva O negativa Digamos Negativa Negativa ¿Ya? Negativa ¿Contiene negativa? No le voy a poner Menos O más ¿Ya? Lo voy a poner Menos 1 ¿Ya? Menos 1 Si fuera positiva Bueno Pondría 1 En este caso Negativa ¿Ya? Intensidad Intensidad ¿Qué me dice Intensidad? A ver Los criterios Los voy a Poner Acá ¿Ya? Aquí están los criterios ¿Sí? Pueden visualizarlos ¿No? Normal Aunque aquí Los criterios Están No están ¿Sí? Acá 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 mejor Sí Intensidad Sí Intensidad Nos dice Este término Se refiere al grado De incidencia ¿Ya? Que tiene la acción Sobre el factor ¿Ya? Grado de evaluación Baja, media, alta ¿Qué quiere decir? Yo digo Esta alteración De la calidad Del aire ¿Ya? Por la generación De material Particulado Tendrá Una intensidad Baja Media Alta Muy alta ¿Qué dicen? ¿Qué le pondría a un Considero que media En mi caso Media 2 ¿Alguien dice Un valor Diferente? Medial ¿Ya? Media Media dice Que es 2 ¿Ya? Entonces Acá Intensidad Me pongo 2 Extensión Veamos Extensión ¿Qué dice La extensión? Me dice Se refiere Al área De influencia Teórica Del impacto En relación Con el entorno Del proyecto ¿Ya? Es decir ¿No? Este Este impacto De alteración De la calidad Del aire Por la generación Que genera Esta limpieza General De rocides Grosses ¿No? Tendrá Una extensión Puntual Parcial Local O regional ¿Qué? ¿Qué me indica? ¿Qué piensan Chico? Regional Regional Ah ¿Están de acuerdo? ¿Sería regional? ¿Qué dice? ¿Qué dice Otra Local Parcial ¿Verdad? Muchas veces Aquí Miren Esa es para Determinar la extensión Nos apoyamos En la descripción Que establece Para esta actividad ¿Ya? A ver ¿Qué decía? ¿Dónde está? Joder Ejemplo Por ejemplo ¿Ya? Acá miren ¿Sí? Nos da un Área cuadrada Incluso Área de desbroce Dos mil ochocientos Metros cuadrados Ni una hectárea Campamento Mil setecientos Vía de acceso Setenta y ocho Área total Cuatro mil novecientos Ya cuatro mil novecientos A ver Acá Vamos a ver Área de desbroce Gracias Ven Un pa'ca Que sí debería Mata tres A supercuestro Ya, pero, a ver A ver, chicos Nos dice que va a haber un área de 12 ¿De cuánto? 4.000 metros cuadrados ¿No es cierto? 4.000, bueno, casi 5.000 metros cuadrados ¿Sí? Asumamos que el área Sí, el área de mi Área de influencia directa del proyecto ¿Sí? Es, no sé cuánto 25.000 metros cuadrados ¿Ya? Y mi área de desgrace es 4.000 Entonces ¿Cuánto sería La extensión De mi impacto? Por material particular Baja, media No, puntual, parcial, local Regional Tomando en consideración La mi área de influencia 25.000 metros cuadrados Mi área de desgrace Es, este A 5.000 ¿Sí? ¿Qué dicen? Extensión Puntual Parcial Local ¿Qué le pondrían? ¿A qué nos dice Luis? Local Ya, local Pongamos el local ¿Están de acuerdo? Pongamos el local ¿Ya? Momento ¿Qué dice momento? Dice El plazo de manifestación Del impacto ¿Ya? Aluda el tiempo que transcurre Entre la aparición De la acción Y el comienzo Del efecto Sobre el factor Del medio considerado O sea Yo mientras estoy Desbrozando ¿Ya? Estoy generando Material particulado Y ese material Particulado Está ocasionando Una Un impacto ambiental Me está alterando Mi calidad de ley Pero ese 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 Momento Esa manifestación Que Que se da Es Mayor a 5 años Entre 1 a 5 años O es inmediato Es inmediato Inmediato ¿Ya? Muy fácil ¿Ya? Inmediato Momento inmediato 4 Valor 4 ¿Ya? Persistencia Persistencia ¿Qué dice persistencia? Dice Se refiere al tiempo Que supuestamente Permanecería el efecto Desde su aparición ¿No? Y a partir del cual El factor Afectado Retornaría A las condiciones Iniciales ¿Ya? Previas a la acción Por medio Mediante la introducción De medios Medidas correctoras Persistencia ¿Y qué tanto Persistiría Esa contaminación Bueno Esa alteración De la calidad del aire Por material Particulado ¿Sería fugaz? ¿Permanecería Entre 1 a 10 años? ¿O Permanente Mayor a 10 años? ¿O Fugaz Fugaz Muy bien ¿Sí? Todos lo entienden ¿Cierto? Fugaz ¿Ya? Alteración Alcalidad del aire Tendría una persistencia Fugaz De valor 1 ¿No? A ver Persistencia Fugaz Fugaz ¿Ya? ¿Qué dice lo demás? A ver Vamos a copiar Un momentito Un momentito Mientras pongo La matriz A este ladito Ya Vemos Reversibilidad Ya nos dice ¿Ya qué se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado? Ya en este caso Del aire ¿No? Que está afectado por materia particular Si la posibilidad de retorno a su condición inicial Ya pero por medio natural O sea solito Dice corto plazo Uno Reversible a corto plazo Reversible a mediano plazo O sería reversible Nunca volvería a su estado natural Ese aire que está siendo afectado ¿Qué iría? ¿Qué me dice acá? Leí corto plazo ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Corto plazo es Uno Reversibilidad Y recuperabilidad ¿Ya? La recuperabilidad Es el mismo concepto Pero en este caso Ya ayudando a que el factor Ya retorne Por intervención humana ¿Bien? Por intervención humana De repente De repente Este Se va a llevar a cabo ¿Qué cosa? Un Humedecimiento Del Del área Para que No emita demasiado material Particulado Por lo cual no altere mucho Esa calidad del aire ¿Bien? Entonces Teniendo eso En cuenta Sería recuperable Sería inmediatamente Recuperable A mediano plazo Mitigable O Irrecuperable ¿Qué dicen chicos? Mitigable Mitigable ¿Sí? Ajá Cuatro ¿Ya? Sinergia A ver Sinergia A ver Este Este Siempre Complica Un poco Sinergia ¿Ya? El concepto Decía de que Si esta actividad Ya de limpieza general De Rossi Va a generar Un impacto Sinérgico Es decir Si este Impacto De alteración De la calidad Del aire Por la generación De material Particulado Puede generar Sinergia Con otro Impacto Si Si podría generar Sinergia Con otro Impacto ¿Ya? Podría Darse Tal vez Pero como dije Hay poca Investigación Respecto al Sinergismo Unipal Sanitaria ¿Ya? Por lo que Podemos considerarle Como Sin sinergia ¿Si? Uno ¿Ya? Acumulación ¿Qué dice? Este atributo De la Incremento Progresivo De la Manifestación Del efecto ¿Ya? Si esa Alteración De la Calidad Del aire Si se está Acumulando Progresivamente ¿Si es Simple O acumulativo ¿Qué piensan Ustedes ¿Cómo Evaluarían Eso? Con una Valoración Simple O acumulativa Simple ¿Si? Simple ¿Cómo Relación Simple ¿Ya? Efecto ¿Qué nos Dice Efecto 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 Relación Causa Efecto ¿Ya? Esa es la Forma De manifestación Del efecto Sobre el Factor ¿Ya? Es decir ¿No? ¿No? La alteración De la calidad Del aire ¿No? Esa generación Material particular Está teniendo Un efecto Directo O indirecto Directo ¿Si? Directo ¿Qué? Cuatro Y periodicidad ¿Ya? Fácil Periodicidad Dice Se refiere A la regularidad De manifestación ¿Bien? Esta según Bueno Como etapa Pleninal Bueno Del desbroce Se efectuará Durante el primer Més O primeras Semanas De ejecución Del proyecto ¿Ya? Entonces Durante ese tiempo Va a haber Una emisión Material particular Que va a alterar La calidad Del aire ¿Ya? Entonces Tendrá una periodicidad Discontinua Periódica Continua Discontinua Discontinua ¿Ya? Discontinua ¿Si? Ponemos 1 ¿Ya? Y miren Ya la estimación Es Lo que les mencioné Acá La Esa Formulita ¿No? Aquí está La naturaleza Ya del impacto Vamos a agrandarlo Al máximo Tres veces Multiplicado La intensidad Más Dos veces La extensión Y la suma De todos Los demás Criterios De evaluación Me sale Treinta y uno Y como veíamos Ya A ver Esto lo voy a copiar Lo copio Nuestros criterios De evaluación Veamos ¿No? Significante De cero a veinticinco Irrelevante Oleto Veintiséis Y cincuenta Moderado Cincuenta y uno Setenta y cinco Severo Mayor a setenta y cinco Altamente significativo A nosotros Nos ha salido Treinta y uno Que está Entre veintiséis Cincuenta y cinco Importancia Significancia Moderada ¿Ya chicos? De esa forma Realizamos Nuestro Metodología De CONES ¿Ya? Comprendido O hacemos Otro impacto Díganme ¿Ya? Evaluamos Cada impacto Que hemos Identificado En nuestra matriz ¿Ya? Ahí vamos Una consulta El negativo No se considera ¿Verdad? Solamente El treinta y uno Sí Sí Solamente El treinta y uno Ay ya Gracias Ay ya ya Es que acá A ver A ver A ver Es que para la fórmula En Excel Perdón Perdón Buena pregunta Buena pregunta No se considera No se considera ¿Ya? Es que al momento De la fórmula En Excel Si le pongo Menos Me va a salir Treinta y uno No sé Cómo Entonces Para obviar Eso No está ¿Ya? Si se considera El signo Si Si se considera Ok Aquí ¿Dónde está? Había un detalle Acá Acá Para poder Aplicarlo En este No más Ah No, no, no Está bien Para poder Este Aplicar Este Esta fórmula De La significancia Del Si Relevante Moderado Bien Y que Menos Treinta y uno ¿No? Como acá En el En el Está como Positivo ¿No es cierto? 26 y 50 Ya O sea Para poder Realizar la fórmula Si Lo convertí A Positivo Si Esto Está en base A esta Colón Ya Pero Dentro De la Estimación Ya De tu Matriz Que presentes En tu estudio Le ponen Como Menos Treinta y Uno Negativo Bien Ahora Claro Va a haber Impactos Positivos Si No hay Problemas Ya Ahí si Habrá Uno Bien Entonces Chicos Ya En En base ¿No? Todos los impactos Ambientales Que hemos Identificado En nuestra Matriz De Identificación Si En nuestra Matriz De Identificación Este Los Evaluamos Ya Los evaluamos Si Acá Por ejemplo ¿No? Bueno Calidad del aire ¿No? Este En aire Después en ruido ¿Qué ha generado? O mejor de todo Generación de residuos De desbose Bien Acá hay ¿Cuántos? Cuatro Cinco Siete Impactos ¿Ya? Entonces Estos siete Impactos Debo Manifestarlo En mi Matriz De Evaluación ¿Sí? Ha habido Impacto En suelo Ha habido Impacto En aire En paisaje Y elementos ¿Ya? ¿Alguna Consulta O pregunta Más Jóvenes ¿Qué? Bien Entonces Para terminar Para terminar Si Es Nuestro Modelo Econesta Método Econesta ¿Cuántos Atributos Utiliza Para la Evaluación Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Neve Diez Once Más Naturaleza ¿Ya? Este método Como mencioné Emplea Están empleando La mayoría De las partes De los estudios Ambientales Que están siendo Presentados Ante el CENACE Por ejemplo Bien Y por último Ya Algo importante Acá Que quería señalarles Y en base A lo que Están estudiando El diploma Especialización Es esto ¿No? Importante Diseñar un programa De monitor ambiental Ya que es parte ¿No? De todo el manejo De todo el estudio De impacto ambiental ¿Sí? El cual nos dice Permite Identificar Las desviaciones De la caracterización De los impactos Les comentaba En la primera clase La importancia De poder efectuar Un programa De vigilancia Y monitor ambiental El cual me ayuda A ver Cómo se vienen Ejecutando Todas las medidas De manejo ambiental Que se implementa En mi instrumento De gestión ambiental ¿Ya? Nos dice yo Con el fin de realizar Los ajustes requeridos A la estrategia De manejo ambiental A lo largo De las etapas De construcción Operación Estos ajustes Se realizan En el marco De actualización Importante La participación De un equipo Multi-interdisciplinario ¿Sí? Y bueno El contenido Con poder subjetivo Vinculado A la formación Del criterio Y la experiencia De los profesionales Inmólicos Para enriquecer Esa evaluación Es importante La participación De varios profesionales Bien chicos Muy bien Ya muy bien Sí Todos Estos